Yu-Gi-Oh realmente no quiero usar el mazo del inframundo 41, 60 Zorro novelas ligeras Si quieres escuchar capítulos adelantados de esta u otra novelas puedes suscribirte a nuestro Patreon y solicitarlos 41 si tan solo volvieras antes ¿Pasa algo, maestro? Yu-Ti-An negó con la cabeza, no es posible tener un accidente, mientras esté a la mitad del juego de cartas, la otra parte se atreve a huir y tiene la intención de rendirse Se siente como, cuando estaba a punto de matar 5 veces, de repente hizo una llamada telefónica y, cuando volvió en sí, dejó que la gente volviera a matar Dijiste que en este caso, Yu-Ti-An no puede sentirse incómodo, es casi el momento de recuperar la sensación de detenerse El lugar de reunión final, debajo de la aeronave ¿Por qué este tipo, Yu-Ti-An, no ha venido todavía? ¿Qué pasa si alguien más se adelanta a él? Dijo Chen-Ni con ansiedad No te preocupes, dentro de la ciudad, Yu-Ti-An definitivamente vendrá También es un juego oscuro de un duelista poderoso, creo que esta octava persona no tendrá a nadie más excepto a Yu-Ti-An HMPH, este tipo tú, Yu-Ti-An, no debería tener miedo Tan pronto como pensó en Yu-Ti-An, la adicción a las cartas de Seahorse Seto estaba lista para moverse Y sus ojos inconscientemente miraron el juego de muto en el costado He preparado una gran comida para ti, pero debes venir Malik se burló ¿Cómo puedo vencerte, que no puedes dejarte guiar por el destino? Isis, que pudo obtener orientación para el futuro, ya sabía parte del resultado de antemano Lo que más le preocupa ahora es cómo derrotar a Yu-Ti-An No importa cuántas veces simule con la joya del milenio, lo hará Pierde el duelo Árbitro El tiempo final casi se acaba, si el octavo jugador no viene, lo harán siete jugadores HMPH Seahorse Seto resopló fríamente, tan asustado que el árbitro sudó Después de todo, es el presidente de su propia empresa, ¿y qué pasa si se enoja y lo despide? Ya viene, ya viene Yu-Ti-An sostuvo el cono en su mano y corrió rápidamente Ups, lo siento Chicos, acabo de encontrarme con un gato negro en el camino que bloqueó mi camino y me hizo perderme accidentalmente Una razón tan escandalosa, presumiblemente la gente normal no lo creerá Sabía que definitivamente vendrías, en realidad eras un gato negro odioso, y él realmente te impidió irte La ciudad estaba llena de justa indignación, al ver su apariencia enojada Debería haber creído en la escandalosa razón de Yu-Ti-An HMPH, ahora que el personal ha llegado, anunció el inicio oficial de los cuartos de final, ¿qué dijiste sobre el árbitro? Tiene razón, presidente Sehorce El árbitro se mantuvo erguido e incluso se inclinó levemente Permítanme anunciar las reglas para el próximo torneo La aeronave aterrizó de manera constante detrás del caballito de mar, y la presión del viento hizo que todos se dispersaran, y la capa del caballito de mar se tonos movió ni un poco Verdadera capa antigravedad Los cuartos de final se jugarán en la aeronave detrás de ti, y la computadora seleccionará automáticamente a los oponentes de todos Las cuatro personas que ganan en el camino hacia el vuelo avanzarán a la final y a la sede de la final HMPH, lo sabremos cuando ganes El presidente del caballito de mar, Sundere muerto ha aprendido a venderse Yu-Ti-An se comió el cono uno por uno y no pudo evitar quejarse De todos modos, después de leer el libro original, ya sabía dónde estaban ubicadas las finales y no podía despertar la más mínima curiosidad Pero, ¿quién será mi oponente? La mirada de Yu-Ti-An seguía escaneando a la multitud No no Con la llamada aleatoriedad del caballito de mar, la mayoría guardará el juego de mutuo hasta la final, y le es imposible encontrarse consigo mismo de antemano Maligno tenía a Lichet para cubrirlo, no habría podido ocultar su identidad Además su hermana estaba a su lado, como si sintiera la mirada de Yu-Ti-An Isis lentamente dio un paso adelante y acarició suavemente su pecho con una mano Hola, mi nombre es Isis, Isis Isugal C.O.D. Dijo Yu-Ti-Anxia inconscientemente Soy de, señor Yu-Ti-An No había expresión en el rostro de Isis Bajo tales burlas, incluso si el viejo rostro de Yu-Ti-Anxia es grueso, es inevitable que sea un poco tímido No quise decir eso, usted escúchame Está bien, al señor Yu-Ti-Anxia, el guardián de la familia real, no le importarán estos detalles El tono de Isis era muy frío, pero los dos resplandores rojos en su rostro habían traicionado sus pensamientos actuales La atmósfera comenzó a volverse extraña gradualmente, y Yu-Ti-Anxia rápidamente giró la cabeza, silbando frenéticamente, fingiendo que no le importaba Tú, Tian, tú Tian ven y empieza a despegar Ven, ven, castillo, juego Gracias a la oportuna llamada de la ciudad, Yu-Ti-Anxia evitó el destino de la muerte de la sociedad en el acto Hermana mía, ¿qué le dijiste a ese tipo odioso? ¿Le cuentas todas las habilidades del pterodáctilo? En algún momento, Dark Malik de repente se acercó y se enojó con Isis Malik, tú, frente a la oscura personalidad de su hermano, Isis quiso hablar y se detuvo Los dos corredores de allí se dan prisa, la aeronave está a punto de despegar La aeronave arrancó lentamente y, ante los ojos asombrados de todos, voló hacia el cielo sobre la ciudad de duelo Vaya, está volando tan alto que puedes ver toda la ciudad de noche desde aquí, dijo Shizuka Kabai con un fuerte grito Jonai también caminó frente al cristal y miró hacia toda la ciudad Vamos, Yu-Ti-Anxia, yo ver mi casa HMPH, la mediocridad es mediocridad, y es un escándalo cuando lo ves todo Caballito de mar, abominable amigo, el caballito de mar continuó resoplando fríamente, con las manos en los bolsillos, y sonrió levemente Es una competencia brutal, así que no te asustes por un rato, solo disfruta del último momento de relax Oye, jefe y pose, ven si tienes tiempo A la vuelta de la esquina, Yu-Ti-Anxia asomó la mitad de su cabeza y miró al caballito de mar con una expresión misteriosa HMPH, no voy a hablar con mis amigos mediocres Aunque el caballito de mar se te dijo que no, su cuerpo aún caminó honestamente hacia las cercanías de Yu-Ti-Anxia Tu, Dianxia, por el bien de tu fuerza, te daré un consejo, sin la carta de Dios, es imposible que me ganes El caballito de mar sunderé muerto, que le dio el coraje para hablar así, el corazón del pie es negro Tu, Dianxia, permaneciste en silencio, entrecerró los ojos, salió de la esquina y le susurró al caballito de mar Presidente caballito de mar, no no te cierres los pantalones Nani Tenga en cuenta que hemos preparado una habitación para usted, así que no dude en utilizarla Además, la ronda eliminatoria se jugará en una hora, así que por favor estén preparados Después de que se apagó el sonido de la radio, todos regresaron a sus habitaciones y comenzaron a prepararse para el juego en una hora La habitación todavía está muy bien y hay ventanas tan grandes Tu, Dianxia, te sentaste en la cama grande y suave Sacó el juego de cartas y lo estudió detenidamente Después de varias loterías, Yu-Ti-Anxia tiene buenos antecedentes familiares Aunque cada mazo ya se ha construido después de ser extraído del sistema Sin embargo, también hay muchas cartas de uso general que se pueden usar Mezclado con otros mazos ¿Quién será mi oponente? Si no puedo predecirlo, no podré silbar a mi oponente Malik, el mazo de trampa, levantó el pulgar en silencio Yu-Bel, a quien señalaba la tumba, asintió en silencio A pedido de los lectores, lo cambié por el nombre en el anime, así que siempre usaré este en el futuro Pandora el hombre vegetativo, olvídalo, todavía está inconsciente Yu-Ti-Anxia, hemos venido a verte Un gran grupo de personas entró, encabezados por el chico delincuente de pelo amarillo de la ciudad ¿Cómo entraron ustedes? ¿No cerré la puerta? No, la puerta estaba abierta cuando llegué La ciudad se sentó sin ceremonias junto a Yu-Ti-Anxia, abrazó el cuello de Yu-Ti-Anxia y dijo misteriosamente Yu-Ti-Anxia, descubrí quién es Malik Yu-Ti-Anxia no tenía alguna onda en su corazón, pero aún así fingió estar sorprendido en su rostro y dijo palabra por palabra Da Di Tu, Ju, Ran, Za, primero, B, Ma, Li, que Después de decir esto, Yu-Ti-Anxia casi muere asfixiado y rápidamente respirando unas cuantas veces No te asustes, te diré que salvo algunos que nos conocemos, solo queda un niño entre los ocho primeros ¿Quién te dijo que Malik debe ser un niño? El castillo se estrelló en el acto y en su mente comenzó el cálculo del universo El iniciador, Yu-Ti-Anxia, se reía disimuladamente, digno de ser un tonto de sangre caliente en la ciudad, realmente un tipo sencillo Seahorse Seto estaba sentado en una silla junto a la ventana, sosteniendo al soldado gigante de Oberisk en su mano El torneo eliminatorio finalmente está a punto de comenzar, y definitivamente ganaré el juego Capturaré las tres cartas de Dios y luego derrotaré a Yu-Ti-Anxia y me convertiré en el rey de los duelos en la cima Seto, el caballito de mar, que ya había comenzado a fantasear En su mente, no pudo evitar reírse Peacock-Rance bebió todo el vilo tinto del vaso y miró por la ventana con los ojos inacabados Esta vez, el oponente es realmente poderoso, el caballito de mar, el juego y el juego son todos duelistas poderosos Pero, yo tampoco soy débil, y esta vez definitivamente voy a ganar ¿Li-It no fue castigado por Dios? ¿O tú, Tian, hiciste algo? Malik yacía en su cama, confundido En el duelo entre Yu-Ti-Anxia y Lixi, Malik solo vio la mitad, por lo que no continuó mirándolo Sino que fue a controlar a Kyoko Masaki para batirse en duelo con Wan-Yang Entonces no sabía cómo Yu-Ti-Anxia resolvió el ala divina del dragón Incluso sin ayudantes, definitivamente podré derrotar el juego Y nunca querrás recuperar tus recuerdos, faraón, incluso con la ayuda de Yu-Ti-Anxia El juego mantiene al dragón del cielo en un aturdimiento El otro estoy buscando recuerdos, y para obtener las pistas de mis recuerdos Esta vez debo ganar, y debo ganar tres cartas de Dios Aibo, tienes que prestarle más atención a Yu-Ti-Anxia Él es un duelista que es incluso más aterrador que Malik Los otros dos concursantes, Dark Tapir, estaban comiendo Mientras Isis estaba sentada en una silla con los ojos cerrados Una hora más tarde Ahora comenzará el primer partido de la ronda eliminatoria Y todos los duelistas que participan en el torneo Por favor vengan al salón y reúnanse Finalmente viene, ¿quién será mi adorable oponente? Yu-Ti-Anxia bostezó, el tiempo de descanso fue de menos de una hora Y realmente no se despertó demasiado La próxima vez tendré que hablar con el caballito de mar Dormir en una cama tan blanda todos los días no es bueno para la cintura Cuando Yu-Ti-Anxia llegó al pasillo, descubrió que en realidad era el último y el último en llegar Oh, lo siento mucho, acabo de ayudar a mi abuela a cruzar la calle y me retrasé un poco Tu razón es escandalosa, oye Chen Ney se cubrió la frente y dijo impotente En realidad lo descubriste, es digno de estar en la ciudad, y el cerebro es inteligente No, oye, oye Efectivamente, las personas estúpidas y de sangre caliente son buenas persuasivas Yu-Ti-Anxia anotó 99 puntos en su corazón, y el punto que dedujo fue para evitar sentirse orgulloso Vaya, hay un refrigerio de autoservicio en el pasillo Dijo Kyoko Masaki sorprendida A Pricot y otros, que no necesitan participar en la ronda eliminatoria, recogen los platos para comer y beber El resto del salón se paró frente a la máquina de lotería, esperando los resultados de la lotería ¿No dijo la lotería por computadora? ¿Cómo cambió la máquina de lotería? Presidente Aima, su empresa, ¿no le gustaría cambiar su carrera para vender billetes de lotería? Se ahorcí se torresopló con frialdad y no habló Y el árbitro en el escenario habló apresuradamente cuando vio esto Debido a una falla repentina y desconocida en la lotería de la computadora, se cambió temporalmente a una lotería Así que por favor no ataque a los organizadores Gozaburo Kaiba ya comenzó a actuar Yu-Ti-Anxia se comió el cono que tenía en la mano y ya tenía la respuesta al asunto en su corazón Hemos escrito los nombres de los concursantes en cada número, y jugaremos entre nosotros según los resultados del sorteo Extraño, ¿falta una persona? Yu-Ti-Anxia contó cuidadosamente durante mucho tiempo y solo había siete duelistas en el lugar Así es Isis puede ver el futuro a través de las joyas milenarias y todavía debería estar en la habitación en este momento No es de extrañar que falte una persona Yu-Ti-Anxia se dio cuenta de repente, y después de recordar que Isis podía predecir el futuro Inevitablemente tenía algunas expectativas en su corazón Por otro lado, Isis, que nunca había aparecido, volvió a utilizar el poder de la joya del milenio ¿Aún no puedes ver claramente el futuro del señor Yu-Ti-Anxia? Sin la guía de las joyas del milenio, Isis, que no podía predecir el futuro, comenzó a entrar en pánico un poco Ahora empieza de dibujar a los duelistas para el primer juego y la máquina de lotería arranca La máquina de lotería con forma de dragón blanco de ojos azules comenzó a zumbar y pronto se agitó la primera bola numérica El primer duelista, el tapir es bueno En ese momento, el tapir todavía se escondía, luciendo inofensivo para los humanos y los animales Y su rostro amable hacía que la gente se sintiera disgustada No esperaba ser el primero La máquina de lotería siguió girando y escupió la segunda bola El segundo duelista, Muto Gámez Los ladrillos del milenio se iluminaron con una luz dorada y el juego oscuro fue reemplazado El primer partido fue entre Muto Gámez y Tapir y Rachi Cuando el árbitro anunció los resultados de la lotería, todos dieron un suspiro de alivio Después de todo, era el primer juego y todos estaban un poco nerviosos El primer duelo no ha cambiado, así que si sigue así, ¿quiero enfrentarme a la ciudad? Yutian lo pensó, esto en realidad no está mal Si Houchi pierde contra sí mismo, no tendrá que sufrir el dolor del juego oscuro Yutian, ¿este juego, quién crees que ganará? Por supuesto que es un juego Yutian ni siquiera lo pensó, así que dio la respuesta a la pregunta Es un juego oscuro con un dragón traidor dentro de Osiris, por desgracia, y también activa los vínculos del mazo Con el tapir de la baraja de cartas rota, ni siquiera puede ganar la cabeza Jeje, digno de ser mi buen amigo, con el mismo punto de vista que yo Dijo Houchi con confianza HMPH, mediocridad y griega, Seahorse Seto miró a Yutian, y después de sostenerlo por un largo tiempo Finalmente habló Y, un amigo mortal mediocre Presidente Seahorse, no sea demasiado arrogante, si continúa así, quiero traerle un silbido HMPH Seahorse Seto, este tipo tsundere, parece poder dejarte ver sólo lo que se llama un duelo en el inframundo Tú, Dian, ya ha comenzado a pensar en cómo llevar el silbido definitivo al caballito de mar Es una lástima que no lo haya hecho Todavía no he sacado el mazo de espada de destrucción, de lo contrario tendría que ser repugnante y repugnante para el caballito de mar Debes saber que el mazo de espada de destrucción es un mazo especializado para dragones El personaje representativo dragón Destruction Swordsman De Swordsman of Destruction, uno de los efectos es En el campo del oponente y en el cementerio, para cada monstruo dragón, el poder de ataque y la guarnición de esta carta aumentarán en la cantidad de X.000 Junto con una variedad de cartas de campo iguales, jugar el mazo de cartas actual de Seahorse Seto es como intimidar a un niño Por supuesto, si el presidente de AIMA tiene prisa y de repente imprime un extraño chaleco de boda blanco, en realidad no es necesariamente Bajo el liderazgo del árbitro, todos llegaron al campo de duelo especialmente preparado fuera de la aeronave Este es el esquí arena, por favor mantente a salvo ¿Es este el duelo aquí? El juego observó, mirando a su alrededor Párate en la mesa de duelo en el medio, ustedes dos Dark Game y Tapir se pararon uno frente al otro, y la mesa de duelo comenzó a elevarse lentamente Todos los partidos tienen que jugarse aquí, hace mucho frío Se quejó Shizuka Kaba y mientras se agarraba los brazos Ahora, en medio del cielo, los duelistas sufrirán el corte de las corrientes de gran altura, y la final se jugará en este entorno Los caballitos de mar se llevan las manos al pecho, muy satisfechos con el campo de juego en el que se encuentran He preparado. ¿De dónde sacaste tu capa? Preguntó Jonah y sorprendido Bueno, simplemente lo tomé prestado de Isis Después de eso, Yutian sacudió su capa y se dio la vuelta de manera alarde, lo que hizo que todos sintieran envidia Maldita sea, ¿cuándo se volvieron tan familiares tú e Isis? Justo ahora Justo ahora, cuando Yutian pasó por la puerta de Isis, la puerta se abrió muy casualmente Isis estaba detrás de la puerta, mirándolo fijamente, luciendo muy extraña Luego, cuando Yutian Xiaoh se mostró afectuoso y razonable, Isis le dio una capa Sin mencionar que es digno de ser guardián de una tumba, la calidad es realmente buena y hace mucho calor después de ponérselo Empezó el duelo En la arena de duelo, a la señal del árbitro, comenzó oficialmente el duelo entre el juego oscuro y la danta No eres un tapir, muestra tu verdadera identidad, el alma de la rueda milenaria de la sabiduría Lo has descubierto, juego La rueda de la sabiduría milenaria que había estado escondida durante mucho tiempo reapareció Y la expresión amable original del tapir se volvió desconocida Mi propósito en este concurso es tu juego de cartas de dios Es digno de ser un tapir oscuro, y no se sonroja cuando miente Tú, Dian, que conoce la trama, por supuesto sabe que la personalidad oscura que ahora controla a Tapir Lian Es parte del dios oscuro y malvado Zoque El propósito de participar en la competencia no es participar en la carta de dios Sino recolectar el legendario artefacto milenario y abrir el sello de la tablilla de piedra milenaria Luego libera el cuerpo principal del gran dios maligno Zoque y una vez más daña al mundo Todo el proceso se basó en el poder destructivo del poder de los elfos Para enfrentar a los tres dioses ilusorios del faraón Atun Juego, caerás en la trampa de la carta de dios a continuación Dian espera con ansias este duelo y quiere ver si el juego oscuro caerá en la trampa de la animación original Después de haber sido influenciado por el mismo Vamos, juego Vamos En el castillo, las porristas de Onda y otros también comenzaron a vitorear No digas tonterías en el juego, mi primer golpe, roba cartas Bum, estoy atacando y convocando a este monstruo Aparece una pintura loleo clásica en una imagen tridimensional Y antes de que todos puedan empezar a admirarla, un monstruo feo emerge de la pintura Oculto en la pintura, cuatro estrellas, poder de ataque 1200, poder de guarnición 1500 Es mi turno, roba cartas Invoca al ataque al rey bestia fantasma Gazel Rey bestia fantasma Gazel, cuatro estrellas, poder de ataque 1500, poder de guarnición 1200 El rey bestia fantasma Gazel ataca El monstruo parecido a un orco corrió hacia él, haciendo trizas la pintura Salud del tapir oscuro 4000, 3700 Cubriré una carta más y la ronda terminará Ese es el tipo de juego, vuela hacia el cielo y deshazte de él de una vez Jonay estaba emocionado, como si fuera él quien duelo Sé que estás emocionado, pero no te emociones con el castillo todavía ¿Por qué juegas en el cielo? El juego obviamente ha tomado ventaja Yutian sonrió levemente y fingió ser misterioso Solo sigue mirando, lo sabrás pronto Efectivamente, como esperaba Yutian, después de que los dos en el campo fueron intercambiados A Dark Tapir solo le quedan 450 HP, que es como una vela en el viento Bajo tal desventaja, en lugar de entrar en pánico, se rió Juego Has llegado a mi set completo Roba cartas Nani ¿Estás fanfaroneando, Tapir? No hay un solo monstruo en el campo, ¿cómo puedes tener tanta confianza? Peacock Dance se pellizcó la barbilla y quedó desconcertado No es un farol No lo vendas, dínoslo rápido La ciudad se rascó las orejas y las mejillas a toda prisa Sigue mirando, el momento está por comenzar Yutian no es el tipo de persona que lo estropeará De todos modos, el combo del Tapir oscuro está por comenzar Así que déjalos verlo lentamente Aunque este conjunto de combo es ridículamente débil a los ojos de Yutian Es un juego que cae en la trampa de la carta de Dios En la arena de duelo después de robar una carta de su mano Dark Tapir comienza a deburlarse del juego nuevamente En el juego, hay un monstruo poderoso escondido en mi mazo sobrenatural Y tengo las condiciones para convocarlo Condiciones para una invocación especial Así es, a excepción de los tres monstruos en el cementerio El invocación especial de la muñeca oscura Nicole Roffia Marioneta oscura Nicole Roffia 8 estrellas, poder de ataque 2200, poder de guarnición 2800 De repente apareció un grito miserable Que resonaba constantemente en los oídos de todos Y la sombra azul oscuro reveló lentamente su forma original Primero la apariencia extraña Y luego el muñeco aterrador en su mano Después de que apareció la invocación El muñeco de terror también dejó escapar un grito extraño Que hizo que todos se estremecieran un poco Este monstruo da demasiado miedo Es como ver una película de terror y se me errizan los pelos En realidad, Tian está un poco asustado en este momento Esta muñeca oscura parece un coco Los Gakonuts están libres de rencor Por favor no busquen lectores tímidos La forma aterradora de su apariencia Le recordó las sombras de su infancia Dark Tapper terminó su ronda Después de estampar dos cartas más Por otro lado, después de pensarlo un rato El sacrificio convocó a una chica de magia negra Para que apareciera Chica maga negra, 6 estrellas Poder de ataque 2000 guarnición 1700 El cabello largo y rubio Al menos del tamaño de B Combina con la apariencia delicada Y la apariencia de invocación Es una linda imagen tridimensional Dutian dijo que la chica de magia negra Es tan linda y que no es una pérdida Que todos la llamen tarjeta hermana Por supuesto, en el mundo de Ogg Además de la magia negra Hay muchas esposas de jefes de cartas Por ejemplo, Dragon Might Witch Magic Insect Charm Insect Queen Flash Mifiquin Blue Jedi Dragon Desert Princess Beat The Arts Etc. A medida que aparecen cada vez más cartas del Club Ka Las esposas de los jefes de cartas también se actualizan constantemente Sin embargo, Dutian es diferente a ellos Siempre ha sido muy leal y siempre le agradará la chica magia negra Chica mágica negra, vamos Gritaste Dian He recibido tu aliento, Dutian El juego oscuro abre su pliegue y pone la clásica cubierta de cartas mágicas del equipo Libera el libro de hechizos de cartas mágicas Que se puede equipar a la doncella de la magia negra Aumentando su ataque en 500 puntos Efecto de animación Poder de ataque de la chica mágica negra 2000-2500 La doncella de la magia negra ataca a la oscuridad Doy, y el líder de la magia negra estalla y rompe él La energía mágica rosada se derramó, bañando el cuerpo de la muñeca oscura y derritiéndolo rápidamente Salud del Tapir Oscuro 400-150 Dark Tapir Lian llegó directamente a un límite para bloquear la sangre Generalmente en este momento, se extraerá la siguiente carta Sin embargo, Dark Tapir Lian no robó la carta Sino que primero activó la barba bucal y activó la carta mágica de campo Dark Santuary en el turno del oponente La extraña energía roja se extendió gradualmente por el yate hasta que todos quedaron encerrados dentro Inumerables ojos, bocas abiertas en el fondo de la formación de energía Hermano, da tanto miedo, tengo miedo Shizuka Kabai se estremeció de miedo y se escondió detrás de Houchi Yo también tengo miedo, hermana Esto se llama el inframundo real Al ver una escena tan aterradora, Yutian no pudo evitar admirar a Tapir Lian A lo sumo, tiene un pequeño efecto en el inframundo, y la cubierta de este tipo es un tapir oscuro E incluso Katu está en inframundo Después de lanzar el santuario oscuro, el duelo comenzó a elevarse verdaderamente al inframundo En el anime de Yuji ODM, el santuario oscuro tiene el efecto de la llamada posesión del alma El alma es aleatoria unido a uno de los monstruos de la otra parte Y lo que es aún más escandaloso es que el dueño del monstruo no puede ver el alma en absoluto Y solo puede confiar en adivinar para actuar Cuando es atacado por un monstruo con un alma adjunta, el controlador del monstruo recibirá la mitad del daño de ataque del monstruo La salud de Arctapir se restaurará al mismo valor En otras palabras, después de activar esta carta, los dos pasaron de un juego de cartas a un juego de adivinanzas A esto, Yu Tian simplemente quería decir Detente, esto no es un duelo en absoluto Maldita sea, atacó y convocó a guerreros magnéticos de ataque directo Como era de esperar, el magneto ardió poseído por un espíritu Y el Dark Game también sufrieron 750 puntos de daño Dark Game Alt 4000, 3250 El juego, el horror acaba de comenzar Estoy lanzando una caricatura de trampa Disco espiritual Finalmente está aquí, un disco espiritual sin resistencia Obviamente, mientras haya viento El combo se resolverá y el juego aprovechará al máximo el Skidragón para ganar Por eso dijo Yu Tian que el juego oscuro cayó en la trampa de la carta de Dios Apareció un disco de piedra grabado con letras Y las herramientas para determinar el texto colgaban constantemente de él Disco Ouija, Dark Game miró la losa de piedra en el Fielden Shock Déjame decirte, el juego, el disco Ouija, es una herramienta para comunicarse con el alma Y la placa de piedra mostrará las palabras que el alma quiere decir ¿De? Todos miraron a Yu Tian, después de todo, acababa de decirle esta palabra a Isis ¿Qué crees que estoy haciendo? ¿Están hablando de la D de la muerte, no de nada más? Yu Tian dijo con el corazón débil Sí, gracias por ayudarme a explicarme, Yu Tian El tapir oscuro tiene una sonrisa siniestra en su rostro Lo que realmente hace que la gente parezca agradecida Déjame decirte, en el juego, muerte significa muerte Y cuando el disco psíquico se activa durante cinco turnos Las cuatro letras se ha de seguir apareciendo en mi campo Cuando aparezcan las cinco letras cuando la muerte declare muerte, aunque todavía tengas salud, estarás perdido En otras palabras, después de sólo cuatro rondas, el tapir oscuro alcanzará una regla de victoria especial Es, la forma especial de victoria más basura de la historia Yu Tian no pudo evitar quejarse en su corazón Yo no no sé cómo se le ocurrió este combo a Dark Tapir Gracias a los cuartos de final no lo conoció, sino tendría que hacerle saber lo que es un susurro Gran tormenta, tormenta eléctrica, barrido de plumas, keyboard, anuncio de palacio real, innumerables cartas Pasaron por la mente de Yu Tian, y parecía que había aparecido en su mente, y el tapir oscuro estaba lleno de silbidos Si continúas así, perderás cuatro más Rondas ¿Cómo es eso? El grupo de familiares y amigos está empezando a ponerse ansioso de nuevo HMPH, un grupo de talentos mediocres, si tú, Tian tuvieras que enfrentar esta situación, ¿cómo la resolverías? En algún momento, Seahorse Seto se acercó con una expresión muy fría Ya que lo has preguntado con sinceridad, déjame decírtelo con mucha misericordia Tú, Tian, sacudiste la capa de su cuerpo y sacó una carta de monstruo del mazo Es el enemigo de la trampa, el disuasivo telequinético androide Nani Descifrió las tácticas del mazo sobrenatural tapiriano con tanta facilidad Tú, Tian, chico, qué duelista más poderoso Después de leer cuidadosamente los efectos de los androides, Seahorse Seto sintió más curiosidad por la fuerza de Yu Tian Y su adicción a las cartas estaba a punto de ser suprimida Ya sea el juego, Malik, o tú, el presidente de Seahorse Todos habéis caído en la trampa de invocar la carta de Dios HMPH, Yu Tian, espero que tu expresión pueda ser tan relajada después de ver el poder de Overisk La expresión de Seahorse Seto todavía era muy arrogante, pero la confianza para decir esto era obviamente insuficiente Después de explicar los efectos del disco Ouija en el campo, Dark Tapir procedió a activar la puerta oscura, una magia perpetua Después de activar esta carta, sólo un monstruo puede atacar en ambos lados en cada turno El juego oscuro Nani Está en un estado de vacilación Los ojos del juego oscuro se ciernen constantemente sobre la doncella de la magia negra y el guerrero magnético Maldita sea, ¿a quién está apegada el alma? Impredecible, el juego oscuro sólo puede usar un monstruo para intentar atacar La chica mágica negra ataca, y el líder de la magia negra estalla y rompe él Lamento haber adivinado mal, juego La chica de magia negra que estaba desatando su magia fue interrumpida por la fuerza Y un espíritu maligno de repente salió de su espalda y se abalanzó hacia el juego oscuro ¿No es muy feliz ser torturado por tus queridos monstruos? Después de algunas burlas, Dark Tapir lanzó directamente su boca Obligó a terminar la ronda del oponente y sacó una carta a él mismo En este momento, el disco Ouija activa él Nuevamente Se vuelven a elegir las letras de la pizarra y el alma de la letra aparece en el campo Tapir, después de que aparezca en tu campo, sólo queda un lugar en tu área de trampa mágica Y no hay forma de completar el ritual del disco psíquico, dijo Dark Wayne con confianza Sintiendo que había encontrado el talón de Aquiles Del disco Ouija Sobre Badocana, el segundo efecto del santuario oscuro, las cartas de magia y trampas se pueden colocar En el área de monstruos Nani ¿Eso no significa que puedes usar hasta 10 cartas de trampa mágica? Boom, ahora sólo te quedan 3 rondas en tu vida Maldita sea, ¿qué debo hacer? Si dibujo el Skidragón y como las supuestas autoridades son fanáticos, el juego oscuro En el duelo ya está un poco abrumado en este momento, y todas las esperanzas están puestas En la carta de Dios Juego, olvídate de la carta de los dioses, yo creo en el vínculo con la baraja Gritó Yu Tian Este espectador duelista, por favor no interfiera con el flujo normal del partido Aunque fue detenido por el árbitro, las palabras de Yu Tian también fueron escuchadas por el juego ¿Grilletes, lo es? Así es, antes de que existiera un Skidragón, los compañeros en el mazo ya me habían acompañado en un duelo tras otro La mirada de Dark Wayne de repente se volvió extremadamente determinada, y puso su mano en la baraja, sintiendo la llamada en la baraja Gracias por recordártelo, ya siento la llamada en la baraja, roba cartas Apareció, el legendario Flash Gacha Después de robar las cartas, el juego oscuro ni siquiera las miró e insertó las cartas en el tablero de duelo Libera la carta de la gema del sabio de la magia El conjunto mágico de la estrella de cinco puntas emitió una luz misteriosa Y en ese momento se convocó la legendaria gema mágica que representa el vínculo entre maestro y aprendiz La chica de magia negra recogió la gema mágica, se paró en el conjunto mágico y cantó lentamente Cuando la doncella de la magia negra active la gema del sabio, reaparecerá el mago más fuerte de la leyenda Sal, mi fiel servidor El mago negro La gema mágica se hizo anicos instantáneamente y se inyectó una energía mágica negra aún más poderosa en la matriz mágica La figura violeta agitó la varita en su mano, la poderosa magia llenó a la audiencia y apareció el mago más fuerte Mago negro, siete estrellas, poder de ataque 2500, guarnición 2100 Maestro, finalmente estás aquí, me van a matar acosados No tengas miedo, dejaré que el maestro lo resuelva a continuación El maestro es el mejor, jejeje El Black Magic Maiden sacó juguetonamente la lengua La comunicación anterior entre la chica de magia negra y el mago negro solo es vista por unas pocas personas Y Utian es una de ellas Es tan lindo, cuando el sistema sacará una tarjeta de esposa para yo La expresión envidiosa de Utian estaba más allá de las palabras, y casi lo dijo directamente Es un juego, y en un momento tan difícil, invocó su carta de triunfo Vamos, juego Vamos Gritaron las porristas de la ciudad Incluso si convocas a un mago oscuro, adivina si está controlado por un alma La expresión de Artapir era muy siniestra, como si la victoria estaba en la mano Sobado Kana Nani Una sonrisa confiada apareció en la cara del oscuro juego, y una de las cartas en su mano fue revelada Estoy activando la tarjeta mágica guía de magia negra Tan pronto como se activó la carta, el mago negro comenzó a agitar su bastón Una ráfaga de energía mágica oscura se reunió frente al bastón en una bola gigante de energía Cuando el mago más fuerte está en el campo, cualquier el hechizo prohibido será destruido y el mago negro irrumpirá Después de un fuerte estallido, el campo trasero del tapir oscuro quedó repentinamente vacío La aterradora imagen estereoscópica del santuario oscuro también desapareció, y el cielo de todos finalmente volvió a la normalidad Negro, magia, guía Cuando hay un mago negro en tu propio campo, todas las cartas mágicas y trampas en el campo del oponente serán destruidas La frase chica mágica negra, vamos Fue gritado por Yu Tian Cuando el disco psíquico fue destruido, el resultado de este duelo ya estaba condenado, pero no había pánico en la expresión de Dark Tapir Juego, todavía no lo sabes, no soy solo yo quien domina a los tapires Nani En este momento, Dark Malik en el costado también salió de las sombras, sosteniendo un bastón de hojalata de mil años en su mano Ahora que ha quedado expuesto, no hay nada que pueda hacer, así que déjame decirte, juego Si lanzas un ataque final contra Tapir, su alma será sacrificada como un bastón de hojalata de mil años, y cuando él llega el momento, Dark Malik sacó la lengua y se rió ferozmente Ustedes dos, el juego de repente se convirtió en un fantasma, después de todo, los tapires no fueron manipulados antes, pero eran uno de sus mejores amigos Oye, juego Tú, Dian, que no había hablado mucho, de repente habló y las miradas de todos se sintieron atraídas Estás en el cielo, si tú, como duelista, fueras manipulado por uno, ¿qué pensarías? ¿Quieres ser libre o quieres seguir siendo manipulado? Así es, el otro yo, si Tapir puede hablar, definitivamente te dejaré atacar Como dice el refrán, mil palabras no son rival para las palabras de Aibo, y después de ser alentado por Aibo, el juego oscuro lanzó directamente un ataque Nos volveremos a encontrar, Faraón Cuando la voz se apagó, Tapir Lian también cayó al suelo y entró en coma Salud del Tapir oscuro Cero Baja rápido la mesa elevadora Después de bajar la plataforma elevadora, todos también se reunieron alrededor de Tapir Lian y lo cargaron suavemente sobre su espalda Oye, Presidente Sehorce, jugar a las cartas y matar gente, ¿no le importa a tu empresa? HMPH, el mundo de los duelistas es tan cruel Si no puedes soportarlo, déjalo Yutian dijo que es digno del mundo de los naipes, y los naipes pueden matar gente Sin embargo, esta vez, el juego no dependió del dragón traidor para resolver el problema en el último momento En cambio, usó la carta de alma en la baraja, Black Magician, y la combinó con la carta mágica exclusiva para ganar Ahora Muto Gámez lo ha superado, Presidente Sehorce HMPH, primero irá a la final y luego definitivamente lo derrotaré con mis propias manos ¿Es solo que no tiene un matrimonio blanco, azul? ¿Dragón blanco de ojos, sin chaleco, o necesitas tres sacrificios para el pie negro, dios soldado gigante? Yutian dijo que a menos que el Presidente de Sehorce imprimiera un dragón polar del caos de ojos azules en el lugar, realmente no tendría miedo Dragón polar del caos de ojos azules, ocho estrellas, monstruo ritual, el poder de ataque ha alcanzado los nobles cuatro mil puntos Esta carta además de no ser el objeto de la carta, así como la resistencia que no puede ser destruida por efectos También tiene el doble de efecto perforador, por lo que a menudo se puede usar en el lado opuesto con un cuchillo, por lo que es llamado hermano Yigao Si Sehorce tuviera esta tarjeta ahora, entonces todos no tendrían que pelear, simplemente ir a casa, lavarse y dormir ¿Qué tipo de carta de dios no es la carta de dios? ¿Puedo tener un hermano cuchillo mayor? Durante el tiempo que Yutian y el caballito de marcha hablaron, todos ya habían llevado a Tapir Lian de regreso a la habitación ¿Juego, Tapir Lian, nada? Preguntó Jona y con preocupación Es solo un coma temporal, y no sé cuándo despertaré Maldito Malik, voy a hacer pedazos a ese tipo No te emociones en el castillo, si quieres que Tapir y despierte, derrotarás a Malik en un duelo Tú, Dian, detuviste el caos en la ciudad, y en el mundo de los naipes, generalmente no termina Bueno, hazlo tú mismo Mientras Malik sea derrotado en un duelo, el bastón de hojalata del milenio les quitará las almas También se liberará y todos podrán volver a la normalidad ¿Has visto la rueda de la sabiduría del milenio? Dutian preguntó con curiosidad Justo después del duelo, la rueda de la sabiduría milenial desapareció Después de escuchar la respuesta, Dutian no pudo evitar decir en secreto que era una lástima En esta rueda de sabiduría milenaria se encuentra un fragmento del alma del gran dios maligno Zorke Si sacrificas este fragmento de alma como sacrificio, si evolucionas un emperador Hades o algo así, entonces no lo ganarás Damas y caballeros, el segundo partido se jugará en una hora, así que reúnanse en el lobby en una hora El anuncio sonó en la radio nuevamente, y después de que Kyoko se ofreció a quedarse y cuidar de Tapir, el resto de la gente volvió a sus habitaciones a descansar Realmente no sé si será mi turno en el próximo juego, ¿y quién será el oponente? Dutian tarareó una pequeña canción alegre y siguió caminando por el pasillo Señor Dutian, si le conviene, ¿puedo pasar un rato? La puerta se abrió de repente e Isis estaba en el umbral, muy alta Declare con anticipación, puedo entrar, pero si quiere jugar a las cartas conmigo, no hablará de eso por el momento No se preocupe, señor Dutian, no romperé las reglas Tranquilizado, siguió a Isis a su habitación ¿Eres tú en la foto? Tú, Dian, viste la foto en la mesa de un vistazo, y la persona que aparecía en ella era Isis cuando era niña, además de Malik Lindo, mi hermano era muy simpático cuando era más joven ¿Lo hiciste a propósito o accidentalmente? Isis no respondió de inmediato, pero se quitó la capa, dejando al descubierto sus delegados brazos Piel negra, ojos grandes, pupilas azules, figura alta, temperamento elegante, cabello largo y negro En conjunto, estos factores están destinados a hacer que Isis no sea demasiado fuerte jugando a las cartas Principalmente porque el peinado es demasiado normal Señor Dutian, ¿qué cree que puede hacer para salvar a mi hermano? Isis estaba sentada con las piernas cruzadas en una silla, con la falda abierta, dejando al descubierto sus pantorrillas llenas de brillo saludable Jugando a las cartas Simplemente, es así de simple Es tan simple como eso En el mundo del rey de las cartas, ¿qué se necesita para salvar al mundo sin jugar a las cartas, por el norte? Norte Una mala palabra en O'Quien Entonces Dutian ni siquiera lo pensó, así que respondió esta pregunta ¿Puedes ayudarme a salvar a mi hermano? Los grandes ojos azules de Isis estaban llenos de súplicas ¿Por qué yo? Porque usted es el único que no puede dejarse guiar por las joyas milenarias Joyas milenarias Tú, Dian, inconscientemente miró el cuello de Isis, donde estaba la joyería milenaria Es enorme Señor Tú, Dian, ¿de qué estás hablando? Dije que los ojos de las joyas milenarias son realmente grandes, ¿no estás cansado de usarlos? Isis se tocó las joyas alrededor del cuello, con los ojos llenos de recuerdos He estado acostumbrado a usarlo desde que era un niño Parece que tus dos hermanos han soportado muchas dificultades cuando eran jóvenes En el anime original, los artefactos de 7000 años tienen poderes extraordinarios, pero quienes los usan también recibirán la maldición correspondiente Una vez que se distorsiona la personalidad, es fácil producir una personalidad oscura, como es el caso de Maliki Bekas Y las personas que tienen un corazón fuerte y no han producido una personalidad distorsionada pueden mantener sus corazones frente al artefacto milenario Entonces, ¿puedes salvar a mi hermano? Si puedes salvarlo, te daré lo que quieras ¿Está realmente bien hacer lo que quieras? Dutian la miró expectante Lo que sea, solo rescata a mi hermano La expresión de Isis todavía era muy tranquila y no podía ver ninguna pista Iré a ti yo mismo cuando derrote a Malik Dutian dijo solemnemente Gracias por su ayuda, señor Dutian Isis se levantó y se inclinó levemente Todos los duelistas participantes, reúnanse en el salón, el segundo partido está por comenzar La voz del árbitro volvió a sonar en la radio y el segundo partido de los cuartos de final de Duel City estaba por comenzar ¿No vas al pasillo? Yo no soy el jugador en esta pelea Dutian le dio unas palmaditas en la cabeza y dijo en secreto que tenía muy mala memoria Y que en realidad se olvidó de que ella tenía joyas milenarias Entonces yo iré primero, espero que no olvides tu promesa No te preocupes, después de rescatar a mi hermano, definitivamente cumpliré mi promesa En el pasillo, con la primera experiencia, todos naturalmente se reunieron frente a la máquina de lotería Malik, tipo despreciable Jona y dijo con los dientes apretados Si no fuera por el bloqueo de onda, se estima que esta vez el P.K.A. en vivo habría comenzado en la ciudad Si quieres salvar a tus compañeros, entonces gáname en un duelo La expresión de Dark Malik seguía siendo tan espantosa Su lengua estaba torcida por fuera y sus ojos todavía eran grandes y pequeños Amigo despreciable, si quieres derrotarme con tu expresión, es absolutamente imposible Vi que la barbilla de Chengnai estaba estirada hacia adelante Sus ojos se entrecerraron levemente y comenzó a concavar con Malik Empieza la máquina de lotería Después de que Aima Gipping gritara, la máquina de lotería en el escenario comenzó a sonar Momentos después, se sacudió una bola blanca El primer lugar en el segundo juego es el duelista P.A.C.O. Dance Finalmente es mi turno, y esta vez voy a ganar P.A.C.O. Dance subió al escenario con una expresión extremadamente confiada en su rostro Baile del pavo real, vamos, definitivamente ganarás este juego No grites tonterías en la ciudad, y si su oponente en este juego eres tú Onda lo recordó desde el margen Si, eso es, danza del pavo real Vamos, definitivamente ganarás este juego excepto yo La atmósfera que originalmente era un poco tensa de repente se relajó por tal truco en la ciudad Es digno de estar en la ciudad, ahí, no es nada nervioso Dijo alegremente el juego de vigilancia que ha cambiado de estado Y el bailarín del pavo real que estaba en el escenario también comenzó a orar en silencio No conozcas a Youtian, no conozcas a Youtian, no conozcas a Youtian Lo importante se dijo tres veces, ya en la ronda preliminar P.A.C.O. Dance conocía la notoriedad de Youtian por boca de otros duelistas Por lo tanto, en la idea de P.A.C.O. Dance, es bueno conocer a cualquiera, pero no conocer a Youtian Youtian no sabía lo que estaba pensando y se acercó con una cara curiosa Árbitro, la bola numérica salió, ahí, veamos si soy yo El corazón de P.A.C.O. Dance se sacudió violentamente y miró al árbitro con nerviosismo Con las manos apretadas con fuerza y los dedos habían presionado su piel hasta convertirla en un color azul violeta El otro duelista en el segundo encuentro fue, presidente de la sociedad Seahors H.M.P.H., no agregues simplemente el presidente a mi nombre Está bien, el jefe de la sociedad Caima Después del partido, puedes ir a finanzas y liquidar tu salario No hay problema, el jefe de la sociedad y pase, y bien No soy yo, ahí, no seré el último Youtian frunció los labios y la expresión de su rostro no pudo ocultar la expresión de decepción Por otro lado, la danza del pavo real fue aliviada, aunque el oponente era el caballito de mar seto de ojos azules y dragones blancos Sin embargo, su mazo de chica arpía se ha fortalecido y definitivamente podrá luchar contra él H.M.P.H., no esperaba que el oponente fueras tú ¿Qué, este resultado decepcionó al presidente Seahorsé? El presidente Seahorsé no respondió, pero se acercó a Youtian Tú, Youtian, espero que no me decepciones, te estaré esperando en la final Bien Youtian tiene un signo de interrogación en su rostro ¿Por qué no vas a buscar a tu amado Yuopera, que viniste a buscar? Caballito de mar, muchacho, no menosprecias a la gente aquí La danza del pavo real, que fue ignorada, estaba muy enojada en ese momento El significado de lo que acaba de decirse Orséseto es obviamente que ya cree que ha ganado Por lo que dirá algo como esperarte en la final Si te atreves a ignorar a esta chica, tendrás que probar la amargura H.M.P.H., un grupo de talentos mediocres, si quieres que te admire, muestra tu fuerza Tan pronto como terminó de hablar, Seahorsé Seto se fue sin mirar atrás, sin darle a Peacock Dance la oportunidad de seguir hablando Maldito chico, no te enojes, Peacock Dance, el caballito de mar no ha estado así en uno o dos días El angelito Aibo, juego de mesa, amablemente me consoló con unas pocas palabras Conozco el juego, gracias por tu comodidad Después de que Peacock Dance recobró el sentido, todos fueron a la arena de duelo fuera de la aeronave Oro, no importa cuantas veces vengas, puedes sentir el frío Los dobles miembros de esta competencia son viejos amigos de todos, por lo que el ambiente es mucho más relajado que la última vez En medio de las risas y juegos de todos, los dos se pararon en el escenario cuidadosamente preparado Presidente de la Seahorsé Society, ¿cómo se siente? Acaba de descansar Dijo el árbitro halagadoramente No digas tantas tonterías, date prisa y anuncia el inicio del partido Está bien, el jefe de la sociedad caima El árbitro dejó a un lado su expresión halagadora, se paró en el medio y gritó Estoy anunciando el segundo partido de los cuartos de final de Duel City, que comienza ahora Duelo X2HMPH, te dejaré atacar primero El tono de Seto era muy altivo, haciendo que la gente pareciera incómoda No seas arrogante aquí, Seahorsé, es mi turno Si quieres derrotar al caballito de mar, debes encontrar una manera de contener al dragón blanco de ojos azules Si el dragón blanco de ojos azules aparece en el campo, no será fácil Peacock Dance seguía pensando en tácticas en su corazón, pero lo que no sabía era El caballito de mar ahora es empático y su mente está llena de los pies y corazones de Overisk, titanes Su esposa, el dragón blanco de ojos azules, se ha olvidado de su noca Por cierto, olvidé recordarles que si se descubre el engaño, será castigado directamente La frase Seahorsé se refiere al hecho de que en el capítulo Duelist Kingdom, Peacock Dance usó tácticas de perfume No habría usado ese tipo de método durante mucho tiempo, así que tomémoslo en serio Ataco significa convocar a una Valkyria En el vídeo estereoscópico, una guerrera con alas de ángel se elevó en el aire y se paró en el campo Divina Valkyria, 4 estrellas, poder de ataque 1800 guarnición 1050 HMPH, el poder de ataque no es malo El caballito de mar hizo un raro cumplido Aún no ha terminado, le pondré dos cartas y la ronda terminará Te daré una muestra de desesperación, mi turno es dibujar El presidente Seahorsé es como un villano en este momento, a pesar de que originalmente estaba en el capítulo del reino duelista HMPH, considérate afortunado, no puedes sentir el poder de Dios la primera vez Debido al efecto mariposa del esquidragón, no apareció a tiempo Ahora Peacock Dance, no sé qué es la carta de Dios ¿Vas a intimidar a una chica con una carta de Dios, chico? El castillo todavía está apretando los dientes y parece que siente un profundo odio por el caballito de mar ¿Los seaponíes usarán gocars en este duelo? En realidad, el corazón del juego es esperar ver la segunda carta de Dios Danza del pavo real, la conciencia divina necesita tres sacrificios Si los sacrificios son controlados, por favor, no interfieras con el desarrollo normal del partido ¿Por qué no dijiste que el presidente del caballito de mar de tu familia intervino en el último juego? Yutian fue despiadado y atacado directamente Mira que, si no lo aceptas, te batirás en duelo Yutian levantó el disco de duelo que tenía en la mano y miró al árbitro desafiante HMPH, si tienes este fuerza, guardémosla para el juego posterior Es posible que haya visto a sus empleados siendo intimidados, y se ahorcíseto habló a tiempo para rodear la escena Activaré las reglas de Kagu por arte de magia Aparece un pergamino pintoresco, esperando el momento en que el propietario lo abra Caballito de mar, este tipo no va a tener un dragón blanco de ojos azules en la primera ronda, ¿verdad? De todos modos, el presidente simplemente barajó las cartas Yutian era muy escéptico sobre esto Pero el dragón blanco de ojos azules es un monstruo de ocho estrellas ¿No se necesitan dos sacrificios para convocarlo? Preguntó Jonai con recelo Después de activar la carta de reglas antiguas, puedes convocar especialmente a un monstruo normal Con más de cinco estrellas de la carta de mano Es digno de ser comentarista e invitado especial fuera del recinto, y el comentario se entiende Yutian elogió en silencio el juego en su corazón Después de activar las reglas de los antiguos, el pueblo de Shangai Ma se convocó especialmente a un dragón verde de sus manos Dragón Esmeralda, seis estrellas, poder de ataque Dos mil cuatrocientos, guarnición Mil cuatrocientos Debido a que las reglas de los antiguos son invocaciones especiales, continuó atacando e invocando orcos sangrientos Armados con una cimitarra y con armaduras rudimentarias, los orcos que no parecían buenas personas rugieron emocionados en el campo Bloody Warman, cuatro estrellas, poder de ataque Mil novecientos guarnición Mil doscientos Nani Inesperadamente, en una ronda, convocó a dos monstruos con un poder de ataque tan alto Eso es increíble, caballito de mar Para elogiar el juego y la ciudad, Yutian expresó desdén Si ves tres cielos convocados en un turno, no podrás ir al cielo Yutian se refiere a Yutian Star Dragon, la carta del protagonista de la era 5DS HMPH, atacaré a tu valquiría con el dragón Esmeralda, cortando fuerte Caballito de mar inútil, activaré el muro de espejos de la pantalla de cartas trampa Una misteriosa pared de cristal apareció alrededor de la aeronave, emitiendo ráfagas de energía extraña Apareció la carta del dios novato Tú, Yutian, estás muy familiarizado con esta carta Cuando se lanzó por primera vez un juego móvil, no sufrió menos por esta carta Bajo la influencia de la pared de espejos de la pantalla, el poder de ataque de tu monstruo se reducirá a la mitad Dragón Esmeralda, poder de ataque 2.400, 1.200 El dragón Esmeralda, que se ha convertido en un poder de ataque de 1.200, definitivamente no es el oponente de la valquiria Después de chocar entre sí, la valquiria los arrojó a patadas al cementerio HMPH, considera que tienes alguna habilidad, cubre una carta y termina la ronda H.P. Seren del caballito de mar 4.000, 3.400 Está bien, baile del pavo real, vamos, ese tipo del caballito de mar El precio de una tarjeta tan poderosa no debe ser pequeño En comparación con el castillo de los gritos, el juego es obviamente mucho más sensato Según su entendimiento, una carta con un efecto tan poderoso debe tener efectos secundarios más poderosos Tienes razón, juego, esta carta solo puede permanecer en el campo durante un turno Cuando llegues a la ronda de la danza del pavo real, tendrás que pagar 2.000 puntos de salud y, si no los pagas, será destruido Tan pronto como las palabras de Yutian cayeron, la pared de cristal en el campo se hizo ándicos Tienes razón, entonces elegí no pagar por la salud Después de robar una carta, Peacock decidió destruirla En la era de M, el precio de 2.000 HP es realmente enorme A continuación, activaré la tarjeta mágica de arena, el terreno de caza de la arpía Las malas hierbas mantecosas crecieron salvajemente en el suelo, y pronto cubrieron toda la aeronave, como una pralera otoñal No dejaré que tengas éxito, abre el gran tornado de arena y polvo cubierto y destruye tu campo La tormenta arrasó con las malas hierbas recién crecidas, destruyendo toda la pralera con gran fuerza Después de la tormenta, todavía puedo poner una tarjeta Una comida de operación tan feroz como un tigre, una mirada a la mano y... solo queda uno Después de algunas operaciones por parte del presidente del caballito de mar, solo le quedó una mala carta en la mano Eres tú, caballito de mar Ante los elogios de la danza del pavo real, el caballito de mar la ignoró y resopló con frialdad Mi poder de ataque de Bloody Warman es de 1.900 puntos y tu Valkyrie es de 1.800 puntos ¿Cómo puedo convocar un sacrificio? Este nivel de poder de ataque no vale la pena para mí invocarlo con un sacrificio, atacar y convocar a la arpía Las alas verdes se agitan constantemente en el aire, un vestido sexy, una apariencia hermosa, pero desafortunadamente las piernas son patas de pájaro Arpía 1,4 estrellas, poder de ataque 1.300, guarnición 1.400 Pez basura con solo 1.300 de poder de ataque Sorebado Cana, el efecto de Arpiguel 1, cuando aparece en el campo, el poder de ataque de todos los monstruos con atributos de viento aumenta en 300 puntos Poder de ataque de la arpía 1 1.300, 1.600 HMPH, incluso entonces son solo 1.600 Yutian casi se muere de risa ¿Cómo puede este presidente del caballito de mar ponerse una bandera todo el día? Si se ahorse Seto continúa hablando de eso, a Yutian le preocupa que de repente diga una palabra y yo regresaré a mi ciudad natal para casarme después de jugar este juego Peacock Lance sonrió e insertó una tarjeta mágica en el plato de duelo Activa las medias electrónicas de la tarjeta mágica y equipalas para la chica arpía en el campo 1 Después de que el arpí 1 se puso las mallas, el poder de ataque volvió a aumentar, alcanzando unos asombrosos 2.100 puntos Está bien, esto derrotará a los malditos hombres bestia de los caballitos de mar Después de la danza del pavo real en el reino duelista, la tecnología también ha mejorado mucho La arpía 1 ataca a los malditos orcos Las afiladas garras atravesaron directamente el vientre del oponente y, después de un grito, los sangrientos orcmen entraron al cementerio Aún no ha terminado, la divina valquiria ataca directamente Caballito de mar Seto HP 3.400, 1.400 Tu vida es como una vela en el viento, Seahorse Seto Yutian se sorprendió cuando escuchó esto, no podía pensar en nada sobre este baile del pavo real En una situación tan buena, di las últimas palabras de un villano así Se acabó y, en la próxima ronda, el Seahorse President definitivamente comenzará a bombear Efectivamente, después de que terminó la ronda de danza del pavo real, Seahorse Seto comenzó a hablar antes de dibujar a su dios HMPH, en este mundo, lo único que puede estar calificado para derrotarme es Yutian y el juego No estás lo suficientemente calificado, roba cartas Activa la carta mágica, el tesoro de la vida Puedo robar 5 cartas de mi mano después de activar esta carta, y después de 5 turnos, tengo que descartar todas las cartas de mi mano Efecto de animación Apareció, uno de los 3 tesoros del anime DM, esta carta es simplemente estúpida y puede reponer hasta 5 cartas en la mano Si lo pones en un entorno og, y mucho menos después de 5 rondas, incluso si pierdes la tumba directamente en la siguiente ronda, debes convertirte en una carta imprescindible Después de todo, a diferencia del anime, en el entorno og, el cementerio se llama área de segunda mano Los 3 tesoros de la animación DM son El tesoro que cayó del cielo, el tesoro que cortó la vida y el tesoro que sobrevivió, y los efectos de animación de estas 3 cartas están muy pervertidos Después de robar 5 cartas en su mano, Seahorse de repente se llevó las manos a la frente y mostró su característica risa en 3 partes Ja ja ja, Peacodance, tu suerte es buena, tendrás la suerte de caer a los pies de los dioses Activo el efecto del brontosaurio en mi mano y agrego 2 cartas de brontosaurio más del mazo a mi mano Emocionado por la emoción de Seahorse y Seto, realizó un movimiento acrobático en el acto Vi que tan pronto como sacó la cubierta, los 2 dragones del trueno volaron solos hacia sus manos Activa la fusión de cartas mágicas, fusiona los 2 dragones del trueno en tu mano Sal, dragón del trueno de 2 cabezas Dragón del trueno de 2 cabezas, 7 estrellas, poder de ataque 2.800, guarnición 2.100 Entre los relámpagos y los truenos, las 2 partículas se arremolinaban en el vórtice y pronto completaron la convergencia Un lagarto con caparazón rojo, así es, lagartos Yutian siempre quiso quejarse antes de cruzar, y después de la fusión de este dragón del trueno, simplemente mutó Además de katu, no tiene nada que ver con el katu original del brontosaurio y se le puede llamar una nueva especie Luego activé la fusión de cartas mágicas, la desmantelé y convoqué a los 2 dragones del trueno al campo nuevamente Tan pronto como apareció el dragón del trueno de 2 cabezas, el área del monstruo fue enviada directamente al cementerio antes de que hiciera calor Los 2 brontosaurios, que se utilizaron como materiales de fusión, también regresaron al campo Dragón del trueno, 5 estrellas, poder de ataque 1.600, poder de guarnición 1.500 A continuación, activa la carta mágica para dar forma a los muertos y resucitar al dragón esmeralda Tan pronto como apareció el dragón esmeralda, que se había estado conteniendo durante mucho tiempo, rugió ante la danza del pavo real Corte, tu monstruo no está tan calificado como tú, se ahorse HMPH, antes de que pierdas contra Dios, dejaré que endurezcas tu boca por un tiempo Ahora hay 3 monstruos en el campo y se ha logrado el ritual del descenso del Dios Seahorsiseto extendió las manos, la expresión de su rostro era extremadamente arrogante Sacrifica 3 monstruos y ven, gigante de Oberisk El cielo comenzó a agrietarse lentamente, el suelo tembló y una gran sombra apareció detrás del caballito de mar entre los relámpagos y los truenos Todo el cuerpo es más grande que una aeronave y los dos puños son como pequeñas montañas, con la capacidad de destruirlo todo Soldado gigante de Oberisk, 10 estrellas, poder de ataque 4000, poder de guarnición 4000 ¿Es esta la segunda carta de Dios, el soldado divino gigante de Oberisk? Dijo el juego con sorpresa El poder de ataque es de 4000 puntos El castillo también quedó conmocionado Oh, no, si esto continúa, Peacogranze perderá el juego Onda dijo preocupado Por desgracia, parece que Peacogranze no escuchó sus palabras, suspiró Yutian Obviamente, acabo de recordarle a la danza del pavo real que debemos prestar atención al sacrificio del Dios del bloqueo Es obvio que la danza del pavo real no escuchó y, por supuesto, podría ser que no se pudiera detener Después de todo, la fuerza del mazo de cartas de su chica Condor está lejos de alcanzar el nivel de fortalecimiento de la sociedad Que es difícil de hacer ahora, es realmente difícil lidiar con los dioses en la animación Sin embargo, el presidente Sehorce tampoco logró hacer esto, usando muchas cartas en su mano para convocar a un dios soldado gigante Esta sensación de Dejabú es tan escandalosa como el clásico 5x1 de las 10 generaciones de Youtchen Ja ja, ja ja ja, ja 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 Después de que el caballito de Mar volvió a reírse tres veces, sus ojos se volvieron feroces Encuentra el juicio de los dioses, el dios gigante de Oberris que ataca a la Valkiria y el puño divino se hace a Nikos Abre la red de hipergravedad de la tarjeta trampa, después de activar esta tarjeta, los monstruos de más de 4 estrellas no pueden atacar La danza del pavo real, que nunca había estado en contacto con la carta de dios, inconscientemente abrió la carta trampa Pero Sehorce se tosonrió con desdén y continuó Es inútil, la trampa no tiene ningún efecto sobre los dioses, solo los huesos mortales inferiores se verán afectados por la trampa Continuarán atacando y el puño divino se hará a Nikos El fuerte viento del puño provocó ráfagas de coerción, y solo una Valkiria de 4 estrellas nunca había visto tal postura Ante la poderosa sensación de opresión de los soldados dioses gigantes, no se atrevió a moverse Retumbar Después de la fuerte explosión, el pavo real bailó y gritó HP de la danza del pavo real 4000, 2200 Es tan doloroso Peacock dance se sentó en el suelo y el lugar donde fue golpeado por la carta de dios comenzó a doler levemente Admite la derrota, Peacock dance, no puedes derrotar a dios Voy a parar ahí ¿Dios si es realmente invencible? Peacock dance tuvo la idea de darse por vencido en este momento, y después de enterarse de que la carta trampa era ineficaz contra los dioses Realmente no podía pensar en una táctica de reversión, y en lugar de sufrir dolor, era mejor rendirse directamente Bueno, aunque las cartas trampa no funcionan contra los dioses, las cartas mágicas no tienen por qué funcionar Yutian fingió ser indiferente y dijo ¿Cómo supiste el secreto de la carta de dios? Malik, que no habló durante todo el partido, finalmente rompió la defensa Incluso él solo conocía los efectos del dragón celestial y el terodáctilo, pero no sabía nada sobre el soldado titán que Isis le había dado al caballito de mar ¿Quién sabe, tal vez soy un genio? Peacock dance se puso de pie y sus ojos se volvieron extremadamente decididos Un verdadero duelista nunca se rinde fácilmente, y mi turno es empatar Es una pena que la danza del pavo real no sea la protagonista en DM y que el poder del bombeo divino aún no se haya cultivado en su lugar Después de sacar esta mano, continuó convocando monstruos durante algunas rondas y perdió el juego sin incidentes Yo, perdí de nuevo Peacock dance levantó la cabeza y miró hacia el cielo estrellado, aunque perdió el duelo, pero esta vez Peacock dance tenía una sonrisa feliz en su rostro Declaró que el ganador del segundo juego es, presidente de la sociedad Seahors Después de que el árbitro anunció los resultados, el presidente Seahors todavía parecía frío y salió de la mesa de duelo con un resoplido frío Me he perdido, dentro de la ciudad, en el cielo No te preocupes, Peacock dance, el tío Ben definitivamente te ayudará a derrotar a ese tipo del caballito de mar La ciudad sigue sin corazón, pero no sé si no hay efecto mariposa en el cielo Peacock dance en estos cuartos de final, deja que Malik, ese tipo, sea torturado hasta dejarlo en estado vegetativo Continúa con el buen trabajo, Peacock dance, después de todo, es la primera vez que ves la carta de Dios y es normal lidiar con ella si no la entiendes Yutian también la consoló con algunas palabras, ya era bueno ser así Si no fuera por el camipo set o por el bien de la carta de Dios, el vínculo con la baraja se habría debilitado, provocando que el pegamento 502 fallara Tal vez te derrita uno cuando suba Sale el monstruo con un poder de ataque de hasta 4500 El pegamento 502 se refiere al caballito de mar que no se baraja, y la primera fusión de tres dragones blancos sale directamente del dragón supremo de ojos azules H.M.P.H., parece que conoces a Dios muy bien Sehor C.S.E.T.O. también se acercó y dijo con frialdad ¿Cómo puedo entender a un Dios tan noble? Ese es el Dios soldado gigante de su presidente Sehor C. Ay, no lo entiendo, no lo entiendo El extraño discurso del genius Yang de Yutian en realidad hizo estallar la mentalidad del frío presidente de Aima Tú, Tian, chico, definitivamente te haré arrodillarte a los pies del Dios soldado gigante Entonces le cortaré la pierna al soldado gigante y no tendrá pies En cuanto a quien aún no ha servido en el jet, el caballito de mar no pregunta Antes del cruce, quien no conocía la leyenda de Yutian Enzuan, que es un superteclista, de esos que rocían 50 veces al día Segundo Realmente no pude rociarlo y me atraganté con mi propio gas Por lo que Sehor C. Seto tuvo que resoplar fríamente y regresar al salón El próximo partido se llevará a cabo en una hora, así que prepárense Yutian miró la hora, ya eran más de las 10 de la noche ¿Este grupo de jugadores de cartas quería jugar a las cartas toda la noche? Vamos, Yutian, aprovecha este tiempo para ir al salón a cenar Chennai rodeó el cuello de Yutian con sus brazos y dijo con una gran sonrisa Honai, todavía tienes que jugar a continuación, no necesitas prepararte Le recordamos amablemente el juego Little Angel Watch Juego de Ángela, después de que el juego dijo esto Yutian claramente sintió que el brazo en su cuello se puso rígido y luego lo sacó de su cuello Eso, no cenaré, puedes ir tú solo Honai rápidamente corrió de regreso a su habitación y comenzó a organizar su terraza El juego es correcto Si el oponente es Yutiano Si no organizas bien el mazo Realmente se resolverá brutalmente El castillo finalmente recordó el miedo de ser dominado por el emperador por una noche en la noche en que conoció a Yutian Por otro lado, a diferencia de la ciudad, Yutian todavía está relativamente relajado en este momento De todos modos, Wanshian, Mutogame, y Seahorse Seto ya terminaron de pelear No tienes que preocuparte porque el juego te barba inexplicablemente Y no tienes que preocuparte porque el presidente del caballito de mar te imprima en el acto En cuanto a los demás, no es que Yutian esté alardeando, entre las personas restantes, realmente no tiene nada que temer La fuerza de la baraja del castillo es demasiado baja y todo depende de la suerte y de su espíritu de no darse nunca por vencido Si te encuentras con Yutian, se estima que será, Honai Invoque monstruos para atacar Yutian Claustrofóbico dimensional Honai Activaré la araña de la ruleta de cartas mágicas Yutian El soborno del palacio del demonio, curado La imagen es demasiado hermosa para mirarla, en cuanto a Malik, excepto que el dios dragón alado es muy repugnante Su Shen con hubo en su mazo de cartas, Yutian tiene una manera de lidiar con eso Y el mazo de Isis es aún más Tianke, ¿qué dices sobre el actual mundo exterior FTK? Isis también tiene que decir eso Frente al FTK actual, Yutian dijo que Lao Tzu tomó directamente la iniciativa y cubrió sus tres grandes universos Y te pedí que amontonaras la tumba, excepto Lao Tzu ¿Es tan delicioso el cono, señor Yutian? ¿Eh? No esperaba que saliera Isis Yutian lamió el cono en su mano y miró a Isis con sorpresa Porque soy uno de los próximos jugadores en el próximo torneo No es de extrañar Las joyas milenarias son tan fáciles de usar que pueden predecir el futuro Pero, ¿no quieres saber quién es la otra persona en el próximo juego? No quiero ¿Por qué, si no conoces el futuro de antemano, puedes estar más preparado? Yutian estiró ampliamente su cintura y una cálida sonrisa apareció en su rostro Lo que sucederá en el futuro, ese es el futuro Si lo sabes de antemano, no sería demasiado aburrido Y el futuro desconocido es aún más emocionante Isis David se sorprendió La mayoría de la gente quiere tomar el control de su futuro Y de Yutian fue la primera en decírselo Es realmente diferente, señor Yutian Por supuesto, soy un chico alegre Mientras hablaba, la boca de Yutian no estaba inactiva Y continuó comiendo la cena que le proporcionó el caballito de mar Sin mencionar que este grupo Aima es digno de ser una empresa monopolista La cena que se sirve es realmente deliciosa ¿No es mi querida hermana? Ven y busca a un extraño que te ayude a lidiar con tu hermano Dark Malik se acercó con una sonrisa sombría en su rostro Todavía sosteniendo el bastón de hojalata milenario en su mano Ven a comer juntos, Malik Yutian dijo con indiferencia Chico, ¿te atreves a insultarme? Dark Malik apretó el bastón de hojalata de mil años Su expresión facial era muy emocionante Y el brazo que llevaba el disco de duelo estaba ligeramente levantado Pensé que no había insultado a Malik Pero Yutian no reaccionó al principio No fue hasta que Malik levantó el disco de duelo Que se dio cuenta de que era solo un adicto a las cartas Que quería encontrar a alguien que jugara a las cartas Como si tuviera un odio profundo Joven Malikio, ¿estás realmente listo para que yo te enseñe? Chico, espero que puedas tener una boca tan dura cuando veas a Dios Decisión, antes de que se gritara la palabra pelea El árbitro que estaba al lado corrió Los duelos privados están prohibidos durante los cuartos de final Y los infractores serán descalificados Oh, entonces no hay manera Te enseñaré la próxima vez, Malik Maldita sea, te haré doblemente miserable cuando me conozcas El cañón de boca de Dark Malik realmente no es bueno Por lo que solo puede enfurruñarse en su corazón Es una pena que no aproveche al máximo sus puntos fuertes Si interpreta a Ian G, Yutian puede admitir la derrota Después de todo, Yutian no puede hacer ese tipo de expresión Que viole la biología Atención a todos los duelistas participantes La lotería para el tercer juego está por comenzar Por favor vayan al salón a reunirse Después de que sonó la radio, la multitud se reunió nuevamente Esta es la última vez que se realiza la lotería Y cuando se eligen los dos duelistas para este partido Los dos restantes se convertirán automáticamente en oponentes Todos miraron nerviosamente la máquina de lotería en el escenario Sin atreverse a distraerse en absoluto Bang, bang, bang Después de algunas sacudidas de la máquina de números Apareció la primera bola numérica El primer duelista en participar en el tercer encuentro es Nada por el cielo Finalmente, es mi turno Y no sé quién es mi oponente Yutian se paró frente al escenario Y comenzó a mirar al resto de la gente No me mires Bang, bang, bang Salió corriendo la última bola numérica El ambiente en la sala también era extremadamente tenso Y todos miraban al árbitro Lo que lo ponía muy nervioso Ejem, eso Declaró que la segunda duelista del tercer encuentro es La señorita Isis ¿Quién es Isis? Después de escuchar que no era él Jonai también dio un suspiro de alivio Y comenzó a mirar a su alrededor Isis, por favor sube al escenario Después de ser llamada por su nombre Isis no tuvo prisa y se paró en el escenario con pasos elegantes Señor Yutian, debe tener cuidado en el próximo duelo No te preocupes, soy fuerte Isis, ¿por qué participas en esta competencia? Obviamente, Seahorse dejó de hablar Como Isis se había estado cubriendo la cara con un velo El caballito de mar no la reconoció de inmediato No fue hasta que subió al escenario y se quitó el velo Que Seahorse se dio cuenta de que esta mujer era quien le había dado la tarjeta de Dios Señor Seahorse, mi propio destino me guió Eso, ¿puedes decir algo que un humano normal pueda entender? Tú, Tian, también estaba confundido Odiaba más al acertijo No lo explicaba cuando hablaba Tenía que estar en las nubes He venido a salvar a mi hermano Malik Que ahora está poseído por una personalidad malvada Si dijiste eso antes, no lo entendieron todos Todos asintieron entre sí Indicando que Yutian tenía razón Invita a los dos duelistas participantes al ring de duelo Yutian se elevó directamente hacia el cielo Y fue el primero en pararse en la plataforma de duelo Isis, por otro lado, se mantuvo elegante y subió paso a paso Ya sabías que era yo Así es, señor Yutian Creo que usted también sabe que estas joyas milenarias tienen el poder de ver el futuro ¿Ver el futuro? Si no hubiera leído el libro original, Yutian se habría sentido realmente asustado por ella Isis, ¿sabes que el futuro se puede cambiar? Si ves el futuro, el futuro que ha cambiado, ¿todavía puedes ver el futuro? La cpu de Isis comenzó a ser overclockada, su cerebro todavía estaba inactivo y después de estar aturdida durante mucho tiempo, de repente se echó a reír Señor Yutian, lo que sucederá en el futuro solo se puede verificar si continúa, ¿verdad? Así es, solo confiando en ti mismo paso a paso será tu verdadero futuro Los dos levantaron sus brazos en un entendimiento tácito, y cuando el disco de duelo se transformó, duelo x2 A través de la guía del futuro, esta vez el primer ataque es tuyo Buen chico, alguien realmente le dejó tomar la iniciativa, por lo que Yutian no fue educado y gritó directamente Mi turno, roba cartas El guardia interior invoca un monstruo y luego cubre el final de la ronda con dos cartas Después de pensarlo dos veces antes del juego, Yutian no eligió usar la baraja de cartas del emperador dimensional Como un chico alegre y amable, Yutian sintió que era mejor no torturar tanto a Isis, por lo que cambió a un mazo de perturbaciones más entretenido La razón por la que Yutian hizo esto fue 100% porque la hermana y el hermano de enfrente lo conmovieron emocionalmente Definitivamente no porque Isis fuera guapa, en absoluto Vamos Hermosa hermana mayor de piel negra, cuidado con la plataforma que viaja hacia el cielo, dijo onda Maldita sea, tipo olvidadizo Las porristas fuera del campo están hechas un desastre De Isis en el campo está comenzando su propia ronda Robar cartas Antes de que comience mi turno, le contaré algunas cosas más, señor Yutian El líder del grupo Gurus, que atacó a los duelistas antes de esto y estuvo activo en secreto en el mundo, no es otro que mi hermano Malik Después de contar el secreto, Isis no esperó a que se esperaran las expresiones de asombro de todos Miró a su alrededor y vio como si el grupo lo supiera desde hacía mucho tiempo Oh, lo siento, Isis, le conté esto a mi pareja antes de esto Por supuesto, todavía hay una persona que se mantiene en la oscuridad HMPH, no esperaba que el líder de los Gurus fuera un adolescente Es obvio que solo Seahorse no sabe de esto, y además, ¿no tiene usted solo 18 años, Presidenta Aima? Es realmente asombroso, señor Yutian, espero que no olvide el acuerdo entre nosotros Después de no ver el futuro de Yutian, Isis solo puede luchar en este duelo con sus propias fuerzas Atacar significa invocar un monstruo, Sal, Zolgar Sigue siendo una acción tan elegante, y después de colocar suavemente la carta del monstruo en el tablero de duelo Un monstruo con una capa morada que parece un extraterrestre tuarto aparece en el campo Zolga, 4 estrellas, poder de ataque 1700, poder de guarnición 1200 Poder de ataque decente Gracias por el cumplido, señor Yutian, tomen mi tarjeta mágica, compañeros de viaje de la tumba En realidad es esta tarjeta Los compañeros de viaje en la tumba extendieron las cartas con ambas manos y eligieron dos cartas entre sí para enviarlas al cementerio para hacer magia Efecto de animación El caballito de mar que había visto esta tarjeta se sorprendió y continuó explicando Esta carta es muy humillante para los duelistas, ¿qué harás? Yutian se frotó la nariz, pensando que Isis todavía estaba un poco avergonzada cuando vio la expresión de su tarjeta de mano por un tiempo Familiarizado con las tácticas del lado opuesto, ya había puesto sus otras cubiertas de cartas en el campo Y las tres cartas en su mano eran todas magia disruptiva Solo muéstreme su mano, señor Yutian Yutian mostró su mano con cierta vergüenza, e Isis permaneció en silencio después de observarla durante mucho tiempo Es el señor Yutian, en realidad adivinaste mis tácticas Por favor, elija la carta que desea lanzar, señorita Isis Yutian también es un caballero poco común, principalmente para ocultar su mirada avergonzada Tengo otra opción Lanzar dos cartas mágicas disruptivas al cementerio Tú, Yutian, es tan poderoso que en realidad vio las tácticas del lado opuesto La ciudad siguió aplaudiendo y la emoción era palpable En realidad son dos cartas idénticas, ¿qué quieres hacer? Sehorse nunca antes había visto estas dos cartas, por lo que tampoco podía adivinar las tácticas de Yutian Cuando el campo entra al cementerio con dos magias perturbadoras, de repente aparece una música dinámica en la imagen estereoscópica Se encendió una luz y sobre la mesa se colocaron tres jaulas de paja rodeadas de un paño rojo Y en el momento en que terminó la música, de ella surgieron tres extrañas especies Gracias, hermano Yutian, por prepararse para dejarnos aparecer Wan, perturbado, mocó y se frotó las piernas de Yutian Así es, así es, el hermano Yutian es el mejor Midori, perturbado, estiró su larga lengua y lamió frenéticamente el cabello de Yutian Molesta a Wan, vete, la pierna del hermano Yutian es mía Perturbando al negro escuchó la caca barrigón y corrió hacia los muslos de Yutian Los tres elfos de las cartas de repente se equivocaron y crepitaron en el campo Si ustedes tres vuelven a hacer esto, se los daré de comer al emperador maligno Detrás de Yutian, el espíritu del emperador malvado apareció en el momento adecuado Y les gritó a las tres extrañas especies, asustando sus nalgas para que orinaran Hermano mayor, nos equivocamos, por favor perdónanos y no les muestres a los dos todavía Después de que el alboroto negro dio la orden, el trío alborotador se reunió alrededor de Yutian Y le pellizcó la espalda y le golpeó las piernas Señor Yutian, su elfo, es bastante especial Isis realmente no podía pensar en un adjetivo, así que solo pudo elogiarlo con especial Oh, ¿los ves? Por supuesto, los herederos de nuestros guardianes de tumbas nacen con la capacidad de manipular a los elfos Tú, Tianyi, pensaste que tenía razón al decir esto, después de todo, en la animación El antiguo Egipto usaba elfos para batirse en duelo directamente Aunque han pasado miles de años, es normal que algunas habilidades puedan transmitirse El efecto de la magia de disrupción es que después de ser arrojada al cementerio La disrupción amarilla, verde y negra se puede agregar a la mano desde el mazo Por el bien de la audiencia al margen, Yutian todavía explicó pensativamente Con la activación de las dos magias de perturbación, la mano de Yutian también creció de 1 a 7 ¿Perturbar, qué clase de monstruo es ese? ¿Alguna vez has oído hablar de los caballitos de mar? La luz dorada brilló sobre el milenario Ladrillos, y el juego oscuro apareció de nuevo, preguntando sospechosamente al caballito de mar al costado HMPH, deben ser algunos peces monstruosos diversos, no merezco hacérmelo saber La expresión de Seor Sisseto todavía era activa, pero su corazón ya estaba acelerado En realidad es una táctica que no puedo entender, ¿qué tan fuerte es tu fuerza? Es mi turno de elegir tu mano Isis mostró su mano y de un vistazo no había nada que no apareciera, y parecía que no había comenzado Arroja la resurrección de los muertos y la regeneración de la magia de tu mano al cementerio Ya veo, señor Joutian Después de que Isis puso estas dos cartas en el cementerio, solo le quedaron dos cartas en la mano Sigo cubriendo una tarjeta en el campo y la ronda termina Dark Malik estaba apoyado contra la valla de la aeronave, sin miedo a que el viento lo derribara Cuando vio la operación de Isis, también entendió sus tácticas Da miedo hermana, vas a usar esa táctica Esa táctica ni siquiera puede ser ganada por Malik Después de recordar cuidadosamente, Dark Malik recordó la escena cuando era un niño cuando fue tiranizado por Isis Y no pudo evitar realizar una demostración de belleza ¿No estás atacando, Isis? Millenial Jewelry me ha ordenado que no ataque precipitadamente, de lo contrario sucederá algo terrible Tú, Tian, moviste la comisura de la boca, adivinó el buen chico que había cubierto una claustrofobia dimensional No importa, ya que no atacas, entonces no me culpes por ser cruel Mi turno, roba cartas Activa la fusión de cartas mágicas para fusionar el amarillo disruptivo, el verde disruptivo y el negro disruptivo en tu mano Después de recibir el pedido, hermano Joutian, no podemos soportarlo Recuerda convocarnos de nuevo Definitivamente regresaré Joutian movió la comisura de su boca, era digno de los tres pescados salados en la perturbación y la fuerza era demasiado baja Cuando las pequeñas fuerzas se unan, el mundo entero temblará, despertará del reino, se fusionará, convocará y perturbará al rey Mientras caían las palabras de Joutian, los tres grupos de partículas también completaron su convergencia en el caos Lo primero que llama la atención es una capa verde y lleva un par de calzoncillos rojos en sus cortas y robustas piernas Debajo de la larga nariza hay una boca enorme que se extiende a lo largo de la cintura Jajaja, ¿qué clase de monstruo es este? Es muy divertido Jona y se llevó las manos al estómago y se rió Invocaciones de fusión, ¿lo es? En la mente del juego oscuro, recordé la figura del padre rojo HMPH, un pez variado con solo cero poder de ataque Dijo Isis con cierta perplejidad, pero al mismo tiempo también estaba un poco asustada Porque este monstruo no apareció en el futuro Guiada por joyas milenarias, Y Isis miró su redil, que era una bomba del seno del sacrificio Esta carta es una carta que requiere que el monstruo convocado por la otra parte con un sacrificio se active con éxito Y hasta ahora, Yu Tian no parece tener la idea de convocar sacrificios Oye, oye, me temo que aún no lo sabes Siempre ha habido una leyenda en el mundo de los duelos que dice que los monstruos de alta estrella con cero poder de ataque por lo general Tengo habilidades muy pervertidas Tu, Tian, comenzó directamente a inventar tonterías De todos modos, había un extranjero enfrente, y ella probablemente tampoco lo sabía Caballito de mar, ¿has escuchado esta leyenda? HMPH, nunca me importó un monstruo con cero Ja ja ja, todavía hay caballitos de mar que no conoces El pequeño teatro debajo del campo se desarrolló nuevamente Y bajo los ojos del caballito de mar que quería matar Yu Tian continuó comenzando su duelo Activa el efecto del rey de la perturbación ¿Viene? El corazón de Isis se estremeció En su corazón, había esperado durante mucho tiempo que un duelista del nivel de Yu Tian definitivamente no convocaría monstruos inútiles Cuando el rey de la perturbación está presente en el campo, Yu Tian originalmente pensó que después de activar el efecto, el rey de la perturbación generaría tres fichas en el área de monstruos del oponente para bloquearlo Pero nunca esperó que este salón que perturbaba al rey corriera al área de monstruos de Isis y sacara tres bultos del cielo Al perturbar el comportamiento humillante del rey, Yu Tian simplemente no lo vio Narar, señor Yu Tian, su pasatiempo con los monstruos es bastante especial Isis también fue estúpida la primera vez que vio a un elfo volando en la zona de monstruos de otra persona Yu Tian, ¿qué estás haciendo? Convoca rápidamente a tu invencible y malvado emperador Una escena tan absurda que ni siquiera la ciudad pudo soportarla y gritó fuerte a un lado Es realmente una táctica poderosa, y de hecho bloqueó las tres áreas de monstruos, lo que significa que los dioses están bloqueados HMPH, dioses del bloqueo, los monstruos con cero poder de ataque también se harán añicos cuando se toquen Dark Games y Seahorses tienen ideas diferentes, pero hay una cosa que entienden Las tácticas de Yu Tian en este momento han bloqueado por completo los tres sacrificios que los dioses necesitan Vuelve y molesta al rey, no te metas la nariz en ningún lado El rey de la perturbación no regresó inmediatamente al campo de Yu Tian después de tirar de Xi'an, sino que se quedó quieto, frente a Isis y sacándole la nariz Parece que la inteligencia de este elfo es un poco baja, señor Yu Tian Yu Tian no respondió, porque sintió que el rey de la perturbación no tenía ninguna inteligencia Entonces, ¿cómo podría algo que no existía ser bajo? Es una lástima que el poder de ataque de tu monstruo siga siendo cero y no haya forma de derrotar a mi Zolgar Sorre Badoana Yu Tian tomó una carta en su mano, la sostuvo por encima de su cabeza y luego la golpeó contra el plato de duelo Permítete ver el verdadero poder del clan Perturbación, desatar la magia del campo y perturbar el reino Tierra amarilla se eleva del suelo y se fusiona para formar una casa de barro de forma extraña Todas las habitaciones tienen forma redonda y todas tienen dos antenas en el techo El rey de los disturbios en el campo vio su ciudad natal y comenzó a rodar salvajemente por el suelo Ejem, ejem, molesta al rey, no te muevas, muestra rápidamente a todos tu verdadero poder Después de recibir la orden de Yu Tian, el inquietante rey de repente abrió los ojos sobre los tentáculos y adoptó una postura tonificada con sus brazos cortos y gordos Los músculos de sus brazos comenzaron a hincharse salvajemente, cuatro o cinco veces más que antes Poder de ataque del rey disturbio 0, 3000 Poder de guarnición 3000, 0 El efecto de la tierra de la disrupción es que cuando hay monstruos perturbados en el campo el poder de ataque y el poder de defensa de los monstruos en todo el campo se intercambian Nani No sería mi Zolga también Bajo la mirada de Isis, el comportamiento de Zolga se debilitó de repente Poder de ataque de Zolgar 1700, 1200 Poder de guarnición 1200, 1700 El monstruo con cero poder de ataque de repente se ha convertido en 3000 Es un monstruo tan poderoso que, además de bloquear el área del monstruo de enfrente, puede revertir la situación en el campo HMPH, tiene solo 3000 de poder de ataque, no es tan bueno como mi dragón blanco de ojos azules en absoluto Con respecto a las palabras de Aima, Yutian dijo que lo que dijiste era correcto, después de todo, Bylon es tu esposa y no puedes elogiarla demasiado Después de lanzar la tierra de la perturbación, solo quedaban tres huesos mortales en las manos de Yutian Así que voy a convertir el Disturb Blue en un ataque El hombrecito azul de cabeza grande y ojos triangulares llenos de confusión Hermano Yutian, en realidad convocaste al rey, mira Lord Disturbing One El perturbador Lan todavía estaba durmiendo en este momento, quien sabía que cuando se despertó, vio a su rey a su lado y estaba demasiado asustado para arrodillarse y hacer una reverencia Disturb Blue, dos estrellas, poder de ataque Mil guarnición Cero Afectado por el efecto de Land of Disruption, el poder de ataque y el poder de guarnición del Disturb Blue también se intercambian No molestes al azul al arrodillarse lamiendo para atacar a Zolgar Blue perturbado gritó y corrió hacia el otro lado, sabiendo que cuando estaba cerca de Zolga acababa de descubrir, el poder de ataque de Zolgar es mayor que el suyo Hermano Yutian, no olvidaré su gran amabilidad El perturbador Lan fue asesinado en el acto, que fueron sus últimas palabras antes de morir Salud de Yutian 4000, 3800 Dejó deliberadamente que este monstruo lo atacara, señor Yutian La expresión de Isis no cambió en lo más mínimo, y supo desde el momento en que pisó la mesa de duelo que no podía ganar Lo has adivinado, el efecto de Disrupted Blue se activa, y cuando sea destruido por el combate, agrega dos cartas Disruptive del mazo a su mano Voy a agregar Hurricane Disruption y Disruption Red a mi mano, y luego voy a barajar el mazo El sonido del cepillado resonó en el plato de duelo, y el sonido fue tan fuerte que Yutian temió lavar la platía Entonces sigue atacando, el rey Disturban se ataca a Zolgar y al Disturb Muscle combo décimo cien Molestando al rey, puso una pose de culturismo en el lugar, corrió directamente y comenzó a atacar con un gran bosque Oki 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 es de jojo, una tormenta de ataques con puños Cien golpes, cien golpes, ¿sabes cuánto sufrió Zorca? De todos modos, ahora que yace pacíficamente en el cementerio, la salud de Isis ha bajado a 2200 Su turno ha terminado, señor Yutian Preguntó Isis cortésmente Yutian se conmovió, Isis es una buena persona, no obligó a que terminara mi ronda Se acabó, Isis, eres tan amable Isis sacó elegantemente sus cartas y dijo con una sonrisa Gracias por el cumplido, señor Yutian, aunque estoy muy feliz, el duelo aún tiene que continuar Activé la limosna de los ángeles de las cartas mágicas, y después de robar tres cartas, puse dos cartas en el cementerio La carta del dios antiguo es una copia para todos y te la mereces De todos modos, esta carta de la sociedad cano quedará viva ni muerta Continúa y desata el Magic Card Codex Kill, elige dos cartas y envíalas al cementerio, luego roba dos cartas más Tú, Tianzen, no sabías si Isis lo hizo a propósito o accidentalmente, y de hecho destruyó su siguiente ronda de combo Elegí tirar Disturbedrin y Disturbedye-Yo al cementerio Yutian arrojó los dos monstruos y sacó dos cartas más del mazo Esta carta es, parece que Isis no pasará la siguiente ronda Elegí enviar la espada de Argento y Dávula al cementerio y robar dos cartas Después de sacar dos cartas de su mano, Isis tenía una rara sonrisa en su rostro Señor Yutian, sus tácticas son muy fuertes, así que puedo perder el juego con tranquilidad Bien Yutian está lleno de signos de interrogación, ¿qué quieres decir con que no planeas lanzar el inframundo? Yutian lo pensó detenidamente y parecía que esta carta necesitaba 15 cartas del cementerio para activarse En la situación actual, no debería poder activarse Y en el mazo de Isis, no hay ningún monstruo con un poder de ataque particularmente alto Bueno, parece que Isis realmente no tiene forma de romper el juego ¿Vas a tirar la toalla, entonces? Isis ¿Cómo se puede reconocer fácilmente al duelista? Usted dice que sí, señor Yutian Yutian asintió, aceptando esto Si se encontraba con la cueva de Monbella, el país dorado, el pájaro viajero, el gran meteorito y el dios demonio de lava, no lo dijo Activaré la espada selladora de luz de carta mágica, sellaré tus acciones durante tres rondas y protegeré el interior para convocar a un monstruo, y la ronda terminará Isis, eres una buena hermana Mientras hablaba, Yutian sacó una carta de su mano y activó la carta mágica para resucitar al difunto, convocando de nuevo a Disturbance Wan Resurrección Sabía que molestar a mi hermano mayor no me olvidaría, así que me conmovió mucho Después de perturbar la resurrección de Wan, corrió hacia Yutian con la nariz moqueando, y luego Yutian lo pateó Quédate en el campo, necesitaré tu ayuda más tarde No hay problema, hermano Yutian, el perturbador Wan siguió girando su cuerpo, sin atreverse a mirar directamente a Yutian HMPH, no parece que vaya a suceder, estoy atacando y convocando para perturbar al rojo Un body rojo, una cabeza grande y los calzoncillos característicos de la familia Libera la capacidad de alterar el rojo, invocar ataque y alterar el negro Yo también he vuelto Disturbance Black montó directamente sobre Disturbance Yellow, gritando No importa cuántas veces lo mire, puede sentir que su elfo es muy especial, señor Yutian Isis tampoco pudo evitarlo, se tapó la boca y se rió en secreto Lo siento, estos tipos probablemente no han salido en mucho tiempo Activo el efecto de la tierra de la disrupción, lanzando la transformación del demonio de la disrupción en mi mano al cementerio e invocando a Disruption Green Hermanos, he vuelto de molestar a Midori Vete a la mierda, me has pisado el pie Este grupo de monstruos perturbadores estaba en un lío nuevamente, y las cejas de Yutian saltaron cuando lo vio De hecho, convoqué a cuatro monstruos en una ronda, es realmente asombroso Pero todavía hay una espada selladora protectora de luz en el campo, y Yutian no puede atacar El juego oscuro observó la situación en el campo y preguntó en secreto en su corazón Tú, Tian, ¿cómo deberías resolver la espada selladora del protector de luz? ¿Cómo resolverlo? Yutian lanzó directamente el huracán Disturbance Triangle Perturba el amarillo, perturba el verde, perturba el negro y ejerce tu poder Yo haré la cabeza El perturbador Wang Yima tomó la iniciativa y eligió una buena posición para sí mismo Yo haré el medio Disturbing Black lo siguió y quedó segundo Yo haré la cola La reacción fue un latido más lenta para perturbar el green, y sólo pudo ser al final Los tres monstruos se juntaron y comenzaron a girar salvajemente, rápidamente quedando aturdidos Al mismo tiempo, el efecto también es muy bueno El campo de Isis está vacío Cuando se desata el huracán Triángulo, destruye todas las cartas en tu campo Incluyendo, el protector de la luz sella la espada, y luego todos los monstruos atacan Perdí, merezco ser el señor Yutian, es realmente increíble Yutian se rascó la cabeza avergonzado y sonrió Es un duelo que hace sonreír a la gente El hermano Yutian tiene razón El hermano Yutian es el más poderoso Depende de mí molestar a Wang para que gane, ustedes dos apártense del camino Al ver que Yutian estaba enojado, las tres extrañas especies regresaron a la tarjeta, se agacharon en un rincón y temblaron Aún así, Gaius es bueno Tienes razón, mi maestro La figura del emperador maligno cayó Conocido con Aima Group por organizar este concurso, y finalmente, aquí se omiten tres mil palabras Yutian se paró en la plataforma de duelo, como un invitado premiado, y comenzó su discurso premiado HMPH, deja de decir tonterías ahí, baja rápido El Seor Seiseto todavía respeta a Yutian, al menos lo detuvo cuando casi había terminado En una hora comenzará la carrera final, así que prepárense para los dos últimos concursantes Finalmente es mi turno Houchi estaba emocionado y después de ver tres juegos seguidos, su adicción a las cartas había alcanzado su punto máximo Kastle, ten cuidado, tu oponente es Malik, que tiene la carta de Dios Dark Game se acercó y lo miró preocupado No te preocupes, tengo un arma secreta que me dio Yutian Eres el arma secreta de Tien ¿Qué arma secreta le diste a la ciudad? Despertado por el oscuro juego de la curiosidad, el cerebro comienza a pensar salvajemente No esperaba que perdieras tan fácilmente, hermana No me llames hermana, mi hermano es a quien sellaste, no tú Isis sigue teniendo la misma apariencia fría, lo que da a la gente la sensación de que no hay nadie cerca No seas tan abierto, después de todo, este cuerpo lo compartimos nosotros dos Eventualmente serás derrotado por Yutian, y luego mi verdadero hermano regresará Oh! Solo en virtud de los cielos, la carta de los dioses es invencible Ante la mención del terodáctilo que tiraba, Malik comenzó a volverse arrogante Y la expresión de su rostro comenzó a volverse cada vez más horrible ¿Qué me pasa? ¿Pelear? No sé cuándo, Yutian también se acercó, el disco de duelo en su brazo se había abierto Y miró a Dark Malik desafiante HMPH, cuando derrote a Mutogame y se ahorce y recopile las tres cartas de Dios, será tu hora de morir Al escuchar esto, Yutian no pudo evitar poner los ojos en blanco Si aún quieres derrotar a Mutogame y se ahorce y seto, es un ataque de detector de dinero real No quedan monedas Isis, Isis asintió cortésmente, expresando su gratitud en su corazón De acuerdo con las reglas, puedes elegir una carta de mi mazo Elige una carta o algo así, olvídala por el momento, déjala contigo y espera hasta que derrote a Malik Y luego vengo a buscarla Yutian no pidió ni una sola carta, incluida esa poderosa reversión del mundo actual y el inframundo Esta carta es el eje principal del mazo de Isis y, sin ella, Isis básicamente no tiene que jugar Incluso si obtienes esta tarjeta ahora, el conjunto de tarjetas de Yutian no puede compensar FTK por el momento Y el mazo de cartas del inframundo actual está en el tocadiscos del sistema y todavía existe la posibilidad de sacarlo Entonces Yutian simplemente no lo quería, para poder dejar una buena impresión en el corazón de Isis Entonces se lo guardaré por el momento, señor Yutian Isis tampoco rechazó la oferta, pero silenciosamente guardó la baraja y miró a Yutian con grandes ojos azules No esperaba que el señor Yutian fuera una persona muy amable Si rescata a Malik y me pide que me case con él, ¿debo decir que sí? La mente de una chica siempre es nostálgica, incluso si es Isis, que es dualista En el mundo de los naipes, ¿a quién no le gusta que un hombre guapo y de gran calidad juegue a las cartas? Oh, esta tarjeta se siente bien, y esta, pero se siente muy difícil elegir Jonai se sentó en la cama, mirando las cartas esparcidas frente a él, sosteniendo su cabeza entre sus manos y sintiéndose muy enredado Estaba muy emocionado por fuera, pero también muy nervioso por dentro Maldita sea, ¿por qué es tan fácil para Yutian batirse en duelo todo el tiempo, pero yo, ¿me estás llamando, Jonai? ¿Cuándo entraron ustedes? Yutian se sentó junto a la ciudad y vio una deslumbrante variedad de cartas en la cama Bueno, está lleno de monstruos habituales, así como de cartas de juego de significado desconocido, dignas de estar en la ciudad del dios de los jugadores ¿Dónde pusiste la tarjeta que te di? Por supuesto que guardo algo tan precioso conmigo Jonai se dio la vuelta, se bajó la cremallera de los pantalones y sacó la tarjeta maloliente, que parecía estar humeando Estás muy cerca de ti Yutian acentuó deliberadamente su tono en la palabra ajustado Siento que Malik puede hacer algunas cosas malas y te pueden prestar esta tarjeta, tal vez pueda protegerte en un momento crítico Jonai tomó la tarjeta, inclinó la cabeza y guardó silencio, para que la gente no pudiera ver su expresión con claridad ¿Qué pasa si, si crees que no lo necesitas, puedes devolvérmelo? En cuanto al carácter de la ciudad, Yutian está realmente un poco inseguro Entre los personajes principales del libro original, solo Houchi es quien realmente ha crecido paso a paso La construcción de Sumazoi Se puede decir que no hay construcción, son todas cartas variadas y se ganan muchas cartas As Entonces, después de pensarlo mucho, Yutian no le dio la tarjeta directamente esta vez En cambio, en nombre del préstamo, esperaba protegerlo del daño del dragón alado en el duelo Yutian, muchas gracias, ya me diste una tarjeta antes, y ahora, Chengnai se emocionó hasta las lágrimas y abrazó a Yutian Lágrimas mezcladas con mocos frotaron la capa que Isis le había dado a Yutian Si sigues frotando, me vas a dar dinero para lavar la ropa Usted chico Chengnai rompió a llorar y se rió, le dio a Yutian un puñetazo en el pecho y tosió dos veces de dolor Ejem, ten cuidado cuando te encuentres con Malik, él tiene la capacidad de iniciar un juego oscuro ¿Duelo oscuro? ¿Qué es eso? Al ver la mirada confusa en la ciudad, Yutian explicó cuidadosamente Los duelos oscuros han existido desde el antiguo Egipto, y las personas con el poder de manipular a los elfos harán algunas apuestas en cada duelo Estas apuestas podrían ser sus propios elfos, o podrían ser ciertos elementos, o incluso sus propias vidas Estas apuestas serán confirmadas por la fuerza de las reglas, y el lado perdedor debe respetarlas Después de años de bautismo, el duelo oscuro se ha desarrollado hasta el presente y tácitamente ha causado daño al cuerpo y al alma Suena aterrador, pero, no soy un cobarde en la ciudad, y el líder de los gurús será derrotado por el tío Ben Yutian sonrió levemente, digno de Katsuya Shirouchi, el dios del juego de sangre caliente que nunca tuvo miedo de ningún desafío En el mito un original, con la voluntad de los mortales, resistió al hombre que escupía fuego con el dragón alado, lo que demuestra la fuerza de su espíritu de duelo Ten la seguridad de que te mantendré a salvo Después de todo, eres el primer amigo que conozco en este mundo Yutian miró la ciudad que todavía estaba ordenando el mazo de cartas y sus ojos se volvieron cada vez más decididos Al mismo tiempo, en la sala de control de la aeronave, el caballito de mar verifica la información del pterodáctilo a través del sistema interno Si, hermano, pero esta tarjeta parece una copia de gurús Debido al hecho de que Lillith convocó al pterodáctilo en un duelo con Yutian Seahorse Seto también vio la información del Wing of Dragon antes que en el libro original Pero hermano, el texto que registra el efecto del dragón dios ala no puede ser reconocido en el sistema Aima Gipping le contó la noticia a su hermano después de que el sistema lo identificara sin éxito Pero el director de la Seahorse Society no podía escucharlo en ese momento y estaba mirando aturdido al pterosaurio en la pantalla ¿Por qué? ¿Por qué? Puedo leer las palabras en las tarjetas como si hubiera nacido con ellas El pterosaurio de Ra, el dios del sol en el antiguo Egipto y jefe de las tres ilusiones, tiene el aterrador poder de quemarlo todo Al ver esto, el caballito de mar tragó su saliva, la cabeza de los tres dioses de la ilusión ¿No es mi titán Solgir tan bueno como él? Tras la sorpresa, el presidente Seahorse continuó leyendo El dios del sol combinará los tres animales de sacrificio y obtendrá su poder Pero la única persona que obedece al dios es la que consagra el antiguo mantra a los cielos Los dioses resucitarán en la tierra, y el arte de la regeneración lo dará la vida del manipulador Y luego se convertirán en uno, y los enemigos en el campo de batalla quedarán reducidos a cadáveres en las llamas Cuando llegue el momento, el dios se encarnará como un pájaro inmortal Y el monstruo elegido dormirá en la tierra durante mucho tiempo En el anime original, la carta de dios no tiene una explicación detallada del efecto Sol o algunas descripciones de texto de significado desconocido Entonces, es muy conveniente que todos los duelistas se maquillen la boca Como quieran maquillarse, de todos modos, el significado es cercano Y los protagonistas del libro original, bajo la influencia de la causa y efecto del milenio Entienden el significado más o menos de la misma manera Oneturnquill, es una habilidad terrible, que la mediocridad es más que afortunada Al otro lado, Dark Malik estaba sentado en una silla con una expresión muy infernal en su rostro Y todavía sostenía esta carta de dios en su mano No esperaba que mi primer oponente fuera Jonai En ese momento, Dark Malik sacó la lengua y se lamió alrededor de la boca Tú, Ian, solo mira como torturo a tu amigo El poder del dios del sol es invencible Ja 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 Dark Malik comenzó a reír a carcajadas Y las runas de los ojos dorados en su frente se volvieron cada vez más brillantes Atención a todos los duelistas El partido final de los cuartos de final está por comenzar Por favor reúnanse todos en la mesa de duelo Sonó la voz en la radio y todos se pusieron de pie y se dirigieron a la mesa de duelo Donde se jugaría el partido final en la aeronave